One Piece Barba Blanca me ruega que salga desde el principio 151-175 Zorro novelas ligeras Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal Nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente De igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia De todo corazón muchas gracias Capítulo 151 Entonces, ahora Ludo Woody ha desbloqueado el cuchillo Redia Shanks fue interrumpido por Plutón Rayleigh antes de que pudiera terminar de hablar Las grietas en el cielo que alguna vez existieron en la batalla de los dioses asesinos que fueron cortadas por Ludfen Las heridas que hicieron sangrar el cielo aparecerán nuevamente Ahora que lo pienso, alguien en el nuevo mundo debería haber visto esas líneas de heridas entrecruzadas en el cielo Plutón Rayleigh miró fijamente al pelirrojo Shanks y dijo cada palabra Todos los miembros de los piratas pelirrojos de la Universidad Noruega quedaron conmocionados y sin palabras Incluso el cielo puede cortar sangre, lo cual es increíble Ahora Plutón Rayleigh incluso dice que las heridas del decapitado 207 permanecerán ahí para siempre Mientras Ludfen ya no selle el cuchillo, incluso las heridas del cielo que desaparecieron regresarán nuevamente El monudo invencible en el mundo ya es tan poderoso que está desesperado Junto con un cuchillo demoníaco que supera al cuchillo afilado supremo, no, es un cuchillo mágico Esto se debe simplemente a la desesperación 2. Va a suceder Después de un rato, Shanks Fang, el pelirrojo, dijo débilmente con una expresión abatida Desde el momento en que ese hombre decidió salir, Grand Line ya había tenido un gran problema Plutón Rayleigh se burló Shanks, el pelirrojo, se quedó sin palabras Tan pronto como atraparon a Ace, Barba Blanca fue a la esfinge nuevamente Y desde el momento en que se arrodilló frente a Ludfen, sucedió algo grave El arrodillamiento de Barba Blanca no solo alejó a su antiguo rival Sengoku Sino también a todo el cuartel general naval Poco después, habrá más héroes con Sengoku y Marine Es todo el bastardo Teach Si no fuera por este río de tantas cosas, Lao Tse aún podría tener la oportunidad de disfrutar de su vejez ¿Dónde hace falta tener un dolor de cabeza como este? La idea de esto hizo que Shanks, el pelirrojo, odiara a Teach Sabiendo que no debería poner cara de Barba Blanca, simplemente maté al bastardo de Teach Aunque sin Teach, Luro Woody saldrá tarde o temprano, pero este mundo al menos se extenderá mucho Al menos, no es él quien está preocupado por esto, sino los descendientes Mientras aprenda del Capitán Roger, le dé el sombrero y transmita el testamento No es él quien tiene dolor de cabeza Mayor Rayleigh, ¿qué debo hacer ahora? Ben Beckman no pudo evitar preguntarle a Plutón Rayleigh Nada que hacer, espera la muerte Plutón Rayleigh dijo sin pensar No creas que estoy enojado Roger no estaba muerto Cuando el grupo pirata estaba en su apogeo, solo podíamos mantenernos alejados de Ludo Woody y evitarlo Roger, la gente ha estado muerta durante más de 20 años, ¿todavía quieres contar conmigo para encontrar una manera? Tal vez el pelirrojo Shanks y los demás pensarían que estaba hablando enojado, así que agregaron algo Aunque todos sabían que lo que dijo Plutón Rayleigh era verdad, todavía se sentían extremadamente pesados y deprimidos después de escuchar las palabras pesimistas del ayudante de One Piece que lo sabía todo Después de todo, no saben cuando Ludo Woody cortará su grupo de vegetales no vegetales Pero incluso si lo saben todo, solo pueden estar en un estado de ansiedad todo el día No se puede hacer nada excepto el entumecimiento y la muerte Mira, el viejo Garpe está de pie Justo cuando muchas personas caían en depresión, Yasopp, de mirada aguda, de repente vio a Garpe en la transmisión en vivo y de repente se levantó ¿Qué quiere hacer él? ¿Todavía no quieres pelear contra Ludo Woody? Ese hombre ya ha desbloqueado el cuchillo que había estado sellado durante varias generaciones ¿Todavía quiere pelear? Ben Beckman y los demás escucharon e inmediatamente miraron a su alrededor Efectivamente, Garpe, que todavía estaba arrodillado en el cementerio de Sengoku y llorando amargamente, se puso de pie nuevamente A juzgar por su apariencia, incluso tenía una postura de que quería seguir luchando Es solo una lucha de gonizante Frente a él, no importa cuán firme sea la voluntad de Garpe, el resultado no cambiará No habrá ninguna esperanza Plutón Rayleigh miró profundamente a Garpe y luego negó con la cabeza Quizás haya esperanza Ben Beckman no dijo esto Aunque todos saben que lo que dijo Plutón Rayleigh es cierto En el fondo de sus corazones todavía esperan que el héroe marino pueda realizar milagros Aunque sea solo un rastro Al menos déjenles ver esperanza ¿Hero marine, todavía piensas en bailar? Sobre Islandia, Ludo Fenn le dio a Garpe una mirada indiferente Aunque la luz sangrienta en sus ojos desapareció después de cerrar el cuchillo El aura remanente del momento en que acaba de sacar el cuchillo todavía está allí 5, 4 Incluso con una leve mirada, Garpe gimió cuando se levantó de nuevo, pisoteó durante un rato y luego cayó al suelo Sintió que su espíritu fue cortado por un cuchillo negro cubierto con patrones de sangre de monstruo Incluso si el cuerpo no está herido, el espíritu siente un intenso dolor y fatiga Incluso cerró los ojos una vez que pensó en ello y no le importó nada Pero cada vez que tenía esos pensamientos, la aparición de Sengoku pasando en el viento salía de su mente La gangrena de dejar que el Buda se pegue al hueso es como una gangrena Era exactamente como se veía Sengoku antes de su muerte Lo que hizo que Garpe, que había querido caer por un tiempo, se levantara de nuevo abruptamente ¿Oh? ¿Quieres continuar? Un indicio de luz fría cruzó por los ojos del Waufen Tal vez este viejo héroe marino sea solo una broma frente a ti Quizás el resultado no cambie sin importar lo que hagas Pero deja que el viejo se quede ahí y no haga nada, por favor perdona al viejo que no puede hacerlo Después de la muerte de Sengoku, el anciano debe hacer algo por él Garpe se levantó con los dientes apretados y luego caminó tambaleándose hacia el Waufen En ese momento siguió insistiendo, sin demostrar lo genial que es Solo quería darle una explicación a Sengoku Al menos cuando bajáis a veros, todavía podéis manteneros erguidos Porque él lo hizo Es un héroe marino Incluso si se enfrenta al Wudwudi, incluso si solo queda él mismo, todavía lucha hasta el final La justicia que merece 15 marine ¿Sabes? Al mirar a tu héroe ahora, me siento como un gran demonio Es una lástima que el héroe inquebrantable finalmente haya derrotado al gran diablo Y solo exista en la novela de Cuento de Hadas Wudwufen sonrió levemente Cree que es fuerte Garpe caminó hacia Wudwufen con dificultad Y después de un rugido, armamenta quien endureció su mano derecha con un ruido sordo No solo eso Su puño de hierro negro como la tinta también mostró una luz roja visible a simple vista Armamenta aquí es tan poderoso que es visible a simple vista Este es el héroe marino Este es el equipo armado más fuerte del mundo que tiene Garpe Creo firmemente que aunque sea fuerte, es una coincidencia, yo también lo creo Wudwufen echó un vistazo al puño de hierro de Garpe cubierto con el poderoso armamenta aquí Y la comisura de su boca formó un arco agudo Da la casualidad de que eres aclamado como el color armado más fuerte del mundo Así que comparemos Mira si el armamenta aquí en el que crees firmemente es más fuerte o el mío es más fuerte Después de eso, pon el cuchillo largo en tu cintura, pon tus manos en tu pecho y un par de Garpe Puedes hacerlo en cualquier momento Puño de hierro Gab lo miró y de repente gritó El puño de hierro en su mano derecha llevaba el poder de Tundero Andiao y golpeó ferozmente al Wudwufen El puñetazo no ha llegado Se ha revelado el color de armamento más fuerte del mundo Así como la fuerza del techo de poder de combate de los marines Su puño comprimió abruptamente por completo la atmósfera que pasaba a lo largo del camino Formando una onda de choque y convirtiéndose en parte de su poder de puño de hierro Armamento aquí, habilidades físicas, además de físico y onda de choque Los cuatro están en uno Este es el origen del nombre de Garpe y Ronfist Este es el poder con el que el héroe marino Garpe ha llevado a One Piece a la desesperación varias veces En el momento en que se escuchó el puñetazo Todos los testigos en la escena entendieron profundamente por qué a Garpe lo llamaban un héroe marino Un par de puños de hierro son suficientes Sengoku, benditos sean los muertos El brazo de Garpe se hundió y vasos sanguíneos emergieron locamente de su brazo Como héroe marino, el corazón, el cuerpo y las habilidades se concentran en este golpe Auge cayó un puñetazo y el sonido atronador fue como una explosión nuclear Explotando instantáneamente en un radio de decenas de kilómetros El aterrador poder del puño, así como las corrientes de aire El agua de mar y los escombros helados que fueron agitados por el poder del puño sumergieron directamente el cuerpo de Ludfen Islandia, donde se establecieron los dos Incluso fue aplastada en el acto bajo el poder de golpe dominante de Garpe Casi sin dejar trozos de hielo Después de desaparecer en Islandia Un enorme pozo marino lo suficientemente grande como para albergar a Sea Kings Super Grandes fue expulsado del mar Golpear Garpe jadeó pesadamente Pisó Moonwalk y permaneció en el aire Mirando el frente cubierto por un denso humo y conmoción Pudo sentir su puño realmente golpear No existe tal sensación de que una máquina golpee el aire Este es el color armado más fuerte del mundo Justo cuando Garpe estaba lleno de esperanza, de repente una voz surgió del humo Inmediatamente después, la onda de choque provocada por el humo y el puño de Garpe se disipó repentinamente Lo que llamó tu atención fue un samurái humanoide carmesí de 100 metros de altura El puño de hierro de Garpe golpeó el rostro del guerrero escarlata La mera grava es menos de una diezmilésima parte de la mía Luofen se paró y lesó sobre la frente del samurái, cruzó las manos sobre el pecho y lo miró con condescendencia Aquí, ¿esto realmente está formado por armamenta aquí? Los ojos de Garpe se enderezaron Como hombre conocido como el color armado más fuerte del mundo, lo sabía de un vistazo El samurái carmesí de 100 metros de altura cubierto con Luofen está completamente formado por el armamenta aquí lanzado afuera Nada adulterado Nada más que armamento aquí Pero fue exactamente eso lo que hizo que Garpe entrara en pánico y no lo creyera No hablemos de la exquisita capacidad de control de armamenta aquí necesaria para crear un guerrero carmesí realista de 100 metros de altura en el mundo exterior Solo diga que el armamenta aquí necesario para dar forma a este guerrero carmesí solo se puede describir en dos palabras Al menos, en opinión de Garpe, incluso si el cuartel general naval no fuera destruido y los marines armados del maestro fueran drenados Se estima que apenas podrían reunir armamenta aquí para crear un guerrero carmesí similar al que tenía delante Este es solo el armamento aquí necesario para crear el samurái carmesí, mantenerlo, impulsarlo para defenderse y la cantidad de armadura necesaria para luchar cada segundo ¿Es esto realmente armamenta aquí? Al mirar al guerrero escarlata frente a él, Garpe no pudo evitar reírse de sí mismo Comparado con Ludofen, su llamado color armado más fuerte del mundo es simplemente una broma Ni siquiera es una broma Aquí, un gato de tres patas que ha practicado durante décadas, ¿te atreves a llamarlo el color armado más fuerte? Ludofen miró a Garpe con alegría Gato de tres patas aquí Al escuchar esto, Garpe se quedó en silencio en el acto El digno héroe marino, Armamenta aquí, que pertenece al techo de poder de combate del cuartel general, solo está clasificado por el gato de tres patas aquí Pero cuando miró al samurái carmesí frente a él, en realidad era Armamenta aquí, en realidad un gato de tres patas Frente a este hombre, frente al samurái escarlata formado por el armamenta aquí colocado fuera de sus dedos, su Garpe en realidad no es más que grava, y su armamenta aquí es en realidad solo un gato de tres patas Ganaste Después de un rato, Garpe volvió a mirar hacia arriba Solo que en ese momento, no solo su rostro se volvió extremadamente viejo, sino que también se llenó de una muerte sombría Cree que es fuerte Hablando del aquí de Conqueror, hablando del rey Es gracias a estos ocho personajes que Garpe puede pasar de ser un soldado marino a la posición de héroe marino hoy Pero ahora su fe se ha derrumbado Frente al gigante escarlata de cien metros formado por el armamenta aquí de Ludfen Cayó en pedazos como un edificio peligroso que se había caído por completo y ya no podía reconstruirse El viejo ya es el último infante de marina en este departamento Así que tu último objetivo es ser viejo Vamos a hacerlo Después de matar al anciano, podrás llevarte a porgas de hace Garpe construyó un abrigo hecho jironas flotando en el mar Lo reconoció Este es el chal de mariscal que Sengoku ha usado durante décadas Ahora se puso el abrigo de mariscal y el Buda estaba rezando a Sengoku, hizo lo mejor que pudo Abuelo Lu, no lo hagas El nieto solo te pide una cosa en su vida Déjalo ir, deja ir al vicealmirante Garpe Tan pronto como la voz de Garbajo, la voz de Hace llegó desde la distancia Aunque Marineford fue destruida y cientos de miles de élites murieron, la plataforma de ejecución todavía colgaba en el mar Debido a que Hace estaba encerrado en el puesto de ejecución, Ludofen abandonó deliberadamente el puesto de ejecución cuando destruyó a Marineford Es precisamente gracias a Ludofen que Marineford fue asesinado a golpes y Hace estaba en el centro del campo de batalla, pero salió ileso ¿Me estás enseñando a hacer cosas? Ludofen inclinó ligeramente la cabeza y sorprendió a Hace de un vistazo Nieto, no te atrevas Es solo que el vicealmirante Garpe no solo salvó al nieto, sino que también lo levantó con una mano Por favor, perdone a mi nieto por el amor a salvar vidas y la bondad de cuidarlo Hace miró al mar, encerrado con esposas de piedra marina, solo podía arrodillarse hacia Ludofen en la plataforma de ejecución Fire Fistace, cállate al viejo El anciano no es tu abuelo y mucho menos te salvó Eres hijo de Barba Blanca y nieto de Ludofen de principio a fin Quien te cría es Barba Blanca y quien te salva es Ludofen, no tiene nada que ver con la vejez Hace quería decir algo, pero Garpe estaba furioso y lo detuvo Abuelo El rostro de Hace cambió No está enojado, sino dolorido y perdido Fue criado por Garpe, después de todo, conocía demasiado bien el temperamento de este abuelo Garpe parece estar regañándolo y ni siquiera lo reconoce como su nieto De hecho, está limpiando la relación para no afectar la relación entre él, Ludofen y Barba Blanca Después de todo, Marine se ha ido y su Garpe pronto desaparecerá En el futuro, solo el padre y el hijo, Ludofen y Ludofen, podrán albergar a Hace Naturalmente, no dejaría que Hace, porque era una persona moribunda, mal informar a la relación entre Hace, Ludofen y Barba Blanca Destruyendo Marineford, destruyendo cientos de miles de marines, no fue Hace quien mató a Sengoku y otros, sino Ludofen El Garpe lo distingue claramente Aunque estaba profundamente entristecido, no se enojaría con Hace por esto Porque sabe que todo esto no tiene nada que ver con Hace Incluso si no fuera por ellos insistir en que quieren ser sentenciados, Hace no habría causado tal tragedia W recuerda tu identidad Eres un pirata y el viejo es Marine No hubo relación entre tú y yo desde el principio No lo olvides, fue el viejo quien te envió al estrado de ejecución Garpe miró a Hace y no le dio la oportunidad de hablar Para Hace, todo lo que tiene es culpa, nada de ira ni resentimiento Tal, realmente, como él mismo dijo Como abuelo de Hace, fue el mismo quien finalmente lo envió a la plataforma de ejecución Entre Marine y su nieto, eligió a Marine Entonces no está calificado para volver a ser el abuelo de Hace Hace tampoco tendrá la oportunidad de llamarlo abuelo No solo por Hace, sino también porque Garpe se siente indigno Desde el momento en que pusieron a este nieto en el estrado de ejecución, no pudo soportar la voz del abuelo de Hace Auge, cortejar Hace se golpeó la frente contra el suelo de la plataforma de ejecución de dolor Esta vez se golpeó la cabeza, e incluso él mismo no pudo decir si estaba golpeando a Ludfen o a Garpe Quizás haya ambas cosas Cuando la gente es vieja, siempre están regañando Incluso las últimas palabras son más de lo que dicen los jóvenes Garpe giró la cabeza con fuerza, sin permitirse ver a Hace Con las palabras Marinero, no es mucho tiempo para que digas tus últimas palabras en uno o dos minutos Los ojos de Ludfenu nos movieron en absoluto Como dijo Garpe Desde el momento en que envió a Uofistace a la mesa de ejecución, ya había tomado una decisión Se hizo una elección entre el amor familiar y la justicia, el nieto y la marina Ahora que has tomado una decisión, debes asumir las consecuencias Hay tantas cosas buenas en el mundo Quiere justicia, pero no quiere perder el cariño familiar Quiero ser marine, pero no quiero perder a mi nieto Incluso los héroes marinos solo pueden tomar decisiones Ludfenu es el único que puede hacer todo en Grand Line Ja ja ja, resulta que la reputación de este viejo héroe marino vale un poco de dinero a tus ojos, Ludo Woody Garpe soltó una larga carcajada y luego abrió los brazos Vamos La voz bajó, y el guerrero carmesí, que estaba frente a él, elevándose como una montaña Levantó su palma como una colina y le disparó condescendientemente con el impulso de la presión del monte Tai en la cima Auge Cayó una palma y el mar que apenas empezaba a calmarse de repente se convirtió en un mar turbulento de casi 100 metros de altura La onda de choque visible a simple vista, centrada en la palma del samurái carmesí, de repente se extendió en todas direcciones Incluso el grupo pirata de Barba Blanca, que se encuentra de varios kilómetros de distancia, ha sufrido un gran impacto Un barco lleno de piratas frente a esta onda expansiva es tan pequeño como un barco solitario en el tsunami Aunque ninguna de estas naves fue destruida bajo el control de Ludfen, aún así fueron arrastradas varios kilómetros por la onda de choque causada por la palma del guerrero carmesí Cuando las olas que se tragaron casi todo a unos pocos kilómetros del cielo disminuyeron gradualmente, se formó un gran cráter que no tenía fondo Y el Buda fue golpeado por un meteorito desde fuera del cielo, c. Apareció frente al Crimson Warrior En cuanto a Garp, no se le encuentra por ningún lado Ya fueran Barba Blanca y otros en la escena, o las personas que presenciaron esta escena a través de la transmisión en vivo No pensaron que Garp tuviera la oportunidad de sobrevivir Casi todo el mundo pensó que el héroe marino ya se había embarcado en el antiguo camino de Sengoku en ese momento Y fue aniquilado como el anterior mariscal marino Ah! El banco de ejecución es el único lugar que no ha sido afectado Arrodillado en la plataforma de ejecución, hace solo pudo cerrar los ojos de dolor después de ver esta escena No puede hacer nada, ni siquiera nadie puede culparlo Garp lo envió a la etapa de ejecución, no culpa a la otra parte Después de todo, Garp no solo le salva la vida, sino que también lo cuida Ludofen mató a Garp y tampoco culpó a la otra parte Ese era su abuelo, que salió de la montaña a rescatarlo Para que él esté solo contra todo el cuartel general naval, ¿cómo se le puede culpar? Pero nadie lo culpa, solo puede sufrir Porque solo puede ver al abuelo Rui o matar al abuelo Garp, quien lo crió para salvarlo ¿Se acabó todo? Después de que el barco se detuvo, Margao inmediatamente voló por el aire, mirando a lo lejos con los ojos El último marine de Marineford, el héroe Garp, también está muerto Eso también debería significar que esta guerra superior está llegando a su fin ¿Está incluso Garp muerto? O el enemigo o el amigo Estas caras familiares realmente están disminuyendo una por una Barba blanca miró en silencio en dirección a la mesa de ejecución y suspiró para sus adentros Aunque su viejo enemigo es en Goku, después de la muerte de Roger, no luchó menos contra Garp Al ver a los viejos de su edad caer uno por uno, también sintió un suspiro de alivio Los tiempos están cambiando y los reyes también Solo el viejo sigue siendo el mismo Incluso si su barba blanca es como un árbol de hoja perene entre los reyes de One Piece Situándose en la cima de una era tras otra en su vida, tarde o temprano caerá Solo su propio papá puede quedarse para siempre Kun está en la cima del mundo, sonríe ante el cambio de edades, mira hacia abajo y enoja a los héroes del mundo para siempre Margo, ve y salva a Ace Recordó Joss También conoce la relación entre Ace y Garp Aunque no creía que hubiera nada malo en las acciones del abuelo, la relación entre Ace y Garp era real después de todo Al ver suceder este tipo de cosas, Ace debe sentirse muy incómodo Bien Margao sabía que el humor de Ace no era tan bueno Inmediatamente extendió sus alas y voló hacia la plataforma de ejecución a la velocidad más rápida Sin embargo, al pasar junto a Ludfen, no se atrevió a volar sobre la cabeza de su abuelo, sino que aterrizó honestamente y actuó como una montura Abuelo, resolviste el último marine, deberíamos ir y llevarnos a Ace Margo se inclinó y preguntó en voz baja Vamos Ludofen asintió y dispersó el Suzaku Gundan formado por Armamentake, y luego levantó el pie para pisar la espalda de Margao Abuelo, mantente firme exclamación de cierre Con el permiso de Ludofen, Margao de repente mostró una sonrisa en su rostro Por fin se acabó el asunto Ace finalmente regresó con ellos A este hermano menor también le gusta y lo reconoce desde el fondo de su corazón De lo contrario, no sería considerado sucesor de su padre Ace, el abuelo y yo estamos aquí para recogerte Después de que Ludofen se mantuvo firme, Margao inmediatamente se elevó en el aire y voló hacia la plataforma de ejecución a la velocidad más rápida Abuelo y Margao Gracias por dar tanto por esta persona desesperada como yo Ace se rió de Ludofen y Margao Kian ¿A qué estás obligando? Somos una familia Si quieres agradecerte, gracias abuelo y papá a ella Si no fuera por el anciano que le rogó al abuelo que saliera de la montaña, si no fuera porque el abuelo lo hiciera, no sería tan fácil si quisiéramos salvarte Margao le dio el pecho a Ace con enojo, pero no esperaba que arrojara directamente a Ace a la plataforma de ejecución También te uso para decirlo Por supuesto, me gustaría agradecer al abuelo sus palabras Pero ustedes no anden por ahí por mis asuntos ¿Y, puede ser amable? ¿No viste que todavía estoy encerrado con esposas de piedra marina? Ace primero miró agradecido a Ludofen y luego habló con Margao con gratitud Mierda Casi me olvido de las esposas de piedra marina Solo entonces reaccionó Margao Las manos, manos y pies de Ace estaban todos encerrados por las esposas de Seastone Evidentemente, Marina ha sufrido el león de oro Incluso si Ace no tiene la fuerza de Golden Lion, cuando bloquean a Ace, ya no solo bloquean sus pies como Golden Lion, sino que usan esposas de piedra marina para bloquear ambas manos y pies ¿No tienes la llave? Los ojos de Ace se abrieron y, si te atreves a decir que no, simplemente parecía ansioso contigo De ninguna manera, es una persona capaz Si no hay forma de desbloquear las esposas, será inútil El digno puño de fuego Ace, a partir de entonces, es incluso peor que una persona común El cuartel general naval se ha ido, ¿dónde quieres que encuentre la llave contigo? Margao se angustió inmediatamente Seastone es notoriamente duro No hay muchas cosas en Grand Line que puedan dañar la piedra marina Desafortunadamente, él no tenía ninguna de estas cosas Algunas habilidades frutales pueden hacerlo Pero el problema es que una vez que la persona capaz entra en contacto directo con la piedra marina, inmediatamente se convierte en cangrejos de patas blandas De ninguna manera Ace vio que Margao no parecía una broma y se vio obligado de inmediato ¿No será rescatado? ¿Todavía tiene que bloquear sus manos y pies? ¿Por qué no regresas y dejas que mi hermano use Shock Fruit para darte una sorpresa? Tal vez pueda romper las esposas de piedra marina Sugirió Margao Creo que mi padre ya me destrozó sin romper la piedra marina Ace miró a Margao sin palabras ¿Darle un shock a papá? ¿Cómo se atreve mi hermano mayor a pensar en eso? Es solo un gran pero ¿Ves que tienes prisa? Justo cuando Ace y Margao estaban un poco perdidos, Ludofen los reprendió enojado Pero estas dos personas siguen siendo sus propios nietos De hecho, me quedé perplejo ante dos pequeñas esposas de piedra marina Mira mi cerebro Esta prisa en realidad olvidó al abuelo Con el abuelo aquí, y mucho menos dos esposas de piedra marina Ni siquiera dos montañas de piedra marina son un problema Margo le dio unas palmaditas en la frente Quizás Ace finalmente fue rescatado Cuando estaba feliz, incluso me olvidaba del nivel de Dios que estaba detrás Después de reaccionar, inmediatamente le pidió al abuelo que actuara Abuelo, ¿tienes alguna manera? Ace también miró a Ludofen con entusiasmo Me llamas así abuelo, no puedo decepcionarte Y para Flores y mientras hablaba, Ludofen estiró un dedo y golpeó ligeramente las dos esposas de piedra marina Gusto bajo las miradas apagadas de Ace y Margao, el molde de piedra marina Que alguna vez causó dolores de cabeza a todos los jugadores capaces de Grand Line, se rompió ¿Golpearlo para romperlo? Ace claramente ha sentido que las habilidades perdidas de Mera Mera Fruit regresan E incluso su cuerpo débil se ha vuelto más fuerte, pero todavía tiene una sensación irreal como si despertara de un sueño Usted sabe que la piedra marina no solo tiene una dureza comparable a la de los diamantes Sino que también es extremadamente resistente, no tan quebradiza como los diamantes 0. Se puede decir que la piedra marina es simplemente una versión mejorada de las esposas de diamantes Tiene perfectamente todas las ventajas de los diamantes, pero no todas las desventajas de los diamantes Pero ahora, las esposas de piedra marina que hicieron escuchar a todas las personas capaces de Grand Line en realidad fueron aplastadas por el dedo del abuelo En este sentido, solo puede sonreír amargamente en su corazón Fuiste tú quien rompió la piedra marina con tus dedos Abuelo Bastante seguro Si está relacionado con el abuelo, no se puede medir con sentido común Margao se recuperó primero Después de todo, él no es como Ace, que acaba de conocer a Ludfen hoy Ha estado con Ludfen por un tiempo y su resistencia no es comparable a la de Ace Abuelo, ¿puedes decirme esta habilidad única? De esta manera, si alguien atrapa al nieto en el futuro, no tendrá miedo de usar piedra marina para bloquearlo Ace se recuperó e inmediatamente miró a Ludfen con ojos brillantes Abuelo, por favor cuéntame Después de que Ludfen salió de la montaña, aunque Margao no sufrió la pérdida de la piedra marina Como persona capaz, todavía tiene un miedo natural a la piedra marina Si puede aprender esta habilidad del abuelo, entonces realmente no verá la piedra marina como nada Ancho, todos ustedes me llaman abuelo, ¿puedo dejar que me llamen por nada? Ludfen negó con la cabeza El abuelo es el mejor Me gusta más el abuelo Cuando Margao y Ace escucharon esto, dijeron con expresión de éxtasis Especialmente Ace Al ver que Ludfen prometió pasar su truco de aplastar piedra marina, se sintió más feliz que nadie Después de todo, una vez había sufrido la pérdida de las esposas de Seastone, y realmente odiaba y temía a Seastone Si aprendiste este truco hace mucho tiempo, incluso si Teach te atrapa y se lo entregas a Marine, puedes escapar Entonces no habrá la guerra más importante de hoy, Naka Pensando en Carp, la sonrisa Tuowang cree que apareció en el rostro de Ace desapareció de repente ¿Qué pasa? Ace Margao vio que la sonrisa de Ace de repente se solidificó y no pudo evitar preguntar Abuelo, quiero construir una tumba para el vicealmirante Garp Ace no respondió a las palabras de Margao, sino que habló directamente con Ludfen ¿Está seguro? Cuando Ludfen escuchó las palabras, su mirada hacia Ace mostró un tipo diferente de luz El nieto está seguro Aunque el vicealmirante Garp no tiene ningún parentesco consanguíneo con su nieto, y también envió a su nieto a la mesa de ejecución, esto no borra el hecho de que tiene un amor enriquecedor y que le salva la vida a su nieto y a la madre de su nieto Aunque es su propio maestro, su nieto también lo llamó abuelo Ahora que el vicealmirante Garp está muerto, es muy necesario que su nieto le construya una tumba Ace es muy visionario Aunque todavía consideraba a Garp como su abuelo en su corazón, nunca mencionó la palabra abuelo frente a Ludfen, sino que lo llamó vicealmirante de Garp Abuelo, no te enfades Ace también tiene piedad filial y está agradecido Como él dijo, Garp lo salvó después de todo y lo crió Ahora que Garp está muerto, no está de más ponerle una tumba ¿No quieres que tus nietos sean lobos yacugan como Teach, que no conocen la gratitud y no les pagan, ¿verdad? Margao temía que Ace no estuviera familiarizado con el temperamento de Ludfen, por lo que accidentalmente tocó la escala negativa de Ludfen cuando dijo algo y rápidamente dijo a un lado ¿Quiere construir una tumba para Garp? ¿Cómo puedo estar enojado? Justo antes de ayudar al pequeño Garp a construir su tumba, Ace, déjame hacerte una pregunta más ¿Estás realmente seguro de darle una tumba de Garp? Ludfen miró fijamente a Ace Ah. Los nietos ya lo han decidido Mientras Ace era visto, Ludfen tenía el corazón asustado, pero asintió Bueno, vete Creo que Garp estará muy contento de poder criarte Ludfen miró a Ace por un momento, luego recuperó la mirada Nadie se dará cuenta, cuando recuperó la vista para ver a Lars, un imperceptible indicio de una sonrisa apareció en la esquina y más Gracias, abuelo. Tus nietos y demás por un tiempo. Esto le da a Garp el vicealmirante Lee, aunque el nieto es la primera vez, pero definitivamente pronto Ace pensó que a Ludfen no le importaba mirarlos a la cara, y su corazón se soltó después de Urrogas, e inmediatamente quiso colocar la frase de Garp en la mesa sobre una tumba Después de todo, el cuartel general naval desapareció A sus pies se establece un radio de decenas de kilómetros de tierra y ninguna tierra más adecuada para una naturaleza grave Padre, llega hasta el final muy bien Ciertamente me cuidaré sola Ace tiene mucha razón Es la primera vez que Garp construye una tumba, pero se mueve muy rápido Poniendo a Budanace para comerse esta línea de arroz Extendió la mano y sacó una tabla de madera a modo de lápida en la plataforma de ejecución, y luego la insertó en la plataforma de ejecución Luego encendió una llama con sus dedos y rápidamente escribió la tumba de Monké y de Garp en la lápida Está bien, abuelo Después de que se erigió la tumba, Ace se levantó y le dijo al Waufen, esta tumba es buena Pero parece un poco fuera de lugar, no muy completo Ludo Fenn miró la tumba de Garp De ninguna manera Marineford fue reducido a polvo por ti, abuelo El nieto no pudo encontrarlo aunque quisiera encontrar tierra para hacer una tumba, así que tuvo que hacerlo así El anciano solía ser informal cuando estaba vivo, y ahora que está muerto, quiere venir a su cementerio sin ningún requisito Ace aplaudió Al menos arroja de Garp, de lo contrario será, en el mejor de los casos, una tumba vacía Dijo Ludo Fenn a la ligera Abuelo, ¿le dejaste un cuerpo entero al vicealmirante Garp? Cuando Ace lo escuchó, su rostro estaba feliz Aunque el anciano está muerto de todos modos, es mejor tener un cuerpo entero que morir sin un cuerpo entero Sí Muy completo Antes de que Ludo Fenn hablara, Margao por un lado dijo de repente Es solo que cuando dijo esto, Ace lo miró con una expresión muy extraña Gracias abuelo por dejar todo el cuerpo del anciano Ace no se dio cuenta de estos detalles En ese momento, todos sus pensamientos estaban en el cadáver 5, 4 de su abuelo Correcto, abuelo ¿Dónde está el cuerpo del padre Garp? Ace preguntó de inmediato, temiendo que Ludo Fenn cambiara repentinamente de opinión En ese momento, solo quería arrojar a Garp a la tumba lo antes posible, por temor a que la noche tuviera muchos sueños El fantasma sabía si el abuelo cambiaría repentinamente de opinión y dejaría muerto al abuelo Garp Ludo Fenn no habló, pero miró a Margao Margao, ¿sabes dónde está el cuerpo del viejo Garp? Además, ¿por qué tus ojos son tan extraños? En ese momento, Ace también notó que Margao lo miraba de manera extraña Parece que se trata de un gran hijo filial Nada, solo conmovido por la piedad filial de tu gran hijo filial Margo negó con la cabeza ¿No es ese el propósito de nuestro grupo pirata de barba blanca? Ace se tocó la nariz y se avergonzó de que lo elogiaran Tienes razón B, gran hijo filial Margao extendió la mano y señaló hacia el mar debajo de la plataforma de ejecución ¿Está ahí el cuerpo del anciano? Ace echó un vistazo e inmediatamente caminó en dirección a los dedos de Margao Efectivamente, un cadáver con el que estaba muy familiarizado flotaba en el mar Maestro Ace se sintió amargado y quiso bajar para levantar a Garp ¿Por qué? Pero antes de caer, el cadáver que flotaba en el mar abrió los ojos como un cadáver Los ojos inyectados en sangre y quince pupilas saltaron sobre Ace, mirando a Ludfen que estaba parado en la plataforma de ejecución ¡Ah! Los ojos de Ace se abrieron cuando vio a Garp, que estaba muerto y levantado, y gritó porque como un fantasma Inmediatamente se asustó y dio un paso atrás ¿Cuál es el problema? Gran hijo filial Garp no está muerto, por eso pareces estar muy molesto Margo le dijo a Ace con cara irónica ¿El abuelo no está muerto? Todavía había un miedo persistente Ace se sobresaltó y su cuello se volvió rígidamente hacia Ludfen ¿Qué y por qué? Es sólo que Ludfen no le prestó atención, sino que miró a Garp con condescendencia ¿Por qué no matas a los viejos? ¿Es por Ace? Si es así, entonces no es necesario Ace es Ace, la vejez es vejez, no tenemos nada que hacer No tienes por qué ser así en absoluto Los viejos no necesitan que me dejes ir Los ojos de Garp se abrieron y estaba lleno de ira ¿Eres tan moralista, Eron Marine? Ludfen se burló ¿Qué quieres decir? El rostro de Garp se heló Te dejé un perro, no por Ace, sino porque no tenía intención de matarte desde el principio En otras palabras, entre ustedes ocho, planeé quedarme con uno desde el principio Ludfen miró a Garp con indiferencia Simplemente me miras por un momento, entonces Sengoku es difícil de lograr Garp de repente recordó que antes de que Ludfen matara a Sengoku Una vez los miró a él y a Sengoku con ojos extraños, como si estuviera eligiendo algo En este momento, escuchó lo que dijo Ludfen y finalmente reaccionó Sí, te estaba mirando a ti y a Sengoku en ese momento Pensando en quién debería quedarse entre Sengoku y tú Al final te elegí Ludfen miró a Garp con una mirada extraña en sus ojos Fangfo le dice a Garp que aquellos que son seleccionados y sobreviven no son necesariamente algo bueno ¿Por qué no elegiste Sengoku, por qué? Garp aprendió que sólo podía vivir con Sengoku, pero al final, después de sobrevivir, no sólo perdió la más mínima alegría en su corazón Sino que se sintió aún más doloroso Viejos amigos, discípulos y colegas que han estado conmigo durante muchos años están todos muertos Sobrevivió ¿Qué es esto? En particular, su capacidad para sobrevivir se basa en la muerte de Sengoku Y siente aún más que su vida es una tortura y un pecado ¿Crees que es malo que Sengoku muera, pero que es bueno para ti sobrevivir? Os digo que a veces la muerte no es necesariamente mala, porque el vivo será más doloroso que el muerto Las comisuras de la boca de Ludfen se elevaron ligeramente, y Aze y Margao se asustaron mientras miraban Ya tienen cierta comprensión del temperamento de su abuelo Están seguros de que el abuelo dejó Garp no por Aze, sino por algún propósito aterrador Para Garp, puede ser peor que la muerte ¿Qué quieres decir? Cuando Garp vio la sonrisa en el rostro de Ludfen, también se sintió profundamente perturbado El Grand Line es demasiado pequeño para soportar mi lanzamiento solo Comparado con el Grand Line, el mero marine es aún más pequeño No, si hace mucho que no lo hago, el cuartel general naval desaparecerá Las palabras de Ludfen hicieron que las pupilas de Garp se tensaran, horrorizando a Plutón Rayleigh y a otros que estaban viendo la transmisión en vivo Esto no puede funcionar Si marine se fuera, sería demasiado aburrido Después de todo, entre los muchos puerros del Grand Line, marine es definitivamente el mejor Pero esta vez me esforcé demasiado y lo arranqué accidentalmente Este no es el resultado que quiero ver Aunque vayan a castigar a mi nieto, todos merecen morir Pero no puedes morir, al menos debería quedar una plántula Cuando dijo esto, su mirada se posó en Garp El significado es evidente Garp es la plántula marina que dejó atrás Para que el puerro marino crezca, no se puede arrancar la última plántula de Garp Una vez desconectado, marine se extinguirá por completo y no habrá más vegetales no vegetales robustos ¿Cómo puede cosechar así? Pendejo, ¿qué opinas de la recadencia? ¿Qué opinas de marine? El puerro que crece y corta, corta y crece Estás soñando Incluso si mueres, los viejos no te permitirán triunfar como villano Garp estaba furioso y quería saltar y luchar contra Ludofen por otra ronda Pero sus heridas físicas le impedían mover un dedo Aunque afortunadamente no está muerto, la palma de los brazos de Suzaku acaba de provocar una fractura con Minuta en todo su cuerpo Si no hubiera sido por su fuerte físico, habría muerto hace mucho tiempo De hecho, ha cambiado a otros jugadores fuertes del mismo nivel Principalmente con habilidad frutal, para soportar su lesión, como el león de oro sin duda morirá De hecho, la analogía con los puerros no es muy apropiada Lo pensé, sería más adecuado usar gusanos gu como metáfora Grand Line es un gupot, todas las fuerzas y héroes del mundo son insectos, y yo soy un criador de gu Así que no quiero errores comunes y corrientes, siempre y cuando sean uno entre mil, o incluso uno entre mil Si digo esto, deberías poder entenderlo En mi opinión, no se puede decir que Marina sea un puerro, debería decirse que es el gusano gu de mejor calidad y el más adecuado Ludofen lo pensó seriamente y luego le dijo a Garp Bastardo Garp estaba tan emocionado que escupió sangre en el acto Pero al mismo tiempo que estaba enojado, también estaba sorprendido por los pensamientos de Ludofen Los pensamientos de este hombre son demasiado peligrosos, demasiado horribles Considerando al Grand Line como una copa completa, los héroes del mundo son insectos, y en realidad trata a la gente del mundo como gusanos gu Pero con la fuerza de este hombre como un dios en la tierra, todavía puede hacerlo ¿Ahora lo entiendes? La muerte de Sengoku no es necesariamente algo malo, y tu vida no es necesariamente algo bueno Porque eres un error nuevo que elegí Así que no te mataré Depende de ti si puedes hacer que Marine este gusano vuelva a crecer, Garp Aunque Ludofen se ríe, hace que todos los que miran la transmisión en vivo sientan escalofríos, pánico e inquietud Los viejos no te dejarán triunfar No moriré Garp luchó por ponerse de pie, pero sus heridas eran tan graves que no pudo hacerlo ¡Basa! Monquey de Luffy Dijo Ludofen con una sonrisa pero sin una sonrisa ¡Amenazas la vejez! Garp miró enojado a Ludofen ¿Cómo puedes decir amenazas? ¿Criar nietos, no es lo que debería hacer un abuelo? Por supuesto, no es necesario entrenarlo De todos modos, las larvas que quedaron han crecido y yo acabo de salir de la montaña Por supuesto, la nueva ronda de recolección es indispensable Ya sea que lo entrenes o no, el resultado será la muerte Frente a la intención asesina de Garp, Ludofen no se conmovió en absoluto al permitir que Buda matara gente Está fuera de las montañas ¿Por qué quieres cosechar una ola? En cualquier caso, las planturas que dejó se han convertido en vegetales no vegetales Si no los cosechas, estos puerros morirán solos Viejo, entiende Por eso mataste a Kong en aquel entonces Los ojos de Garp parecían tan grandes como una campana de latón Tienes razón ¿Por qué no maté a Xiao Kong en ese entonces y por qué no te mato a ti? Garp hoy es lo mismo Ustedes son todas mis plántulas seleccionadas, bichos Si matas al pequeño Kong, ¿quién criará al pequeño insecto marine por mí y lo convertirá en un gusano Wu? Y Xiao Gang Kong no estuvo a la altura de mi gracia de no matar en ese entonces Después de pasar varias veces, finalmente te cultivó Aunque al final no logré complacerme, no te culpo Después de todo, no es que tú seas demasiado débil, sino que yo soy demasiado fuerte Ludofen negó con la cabeza Entonces ¿por qué cerraste la espada y cerraste la montaña en ese entonces? No tiene nada que ver con los dragones celestiales y los cinco ancianos La respiración de Garp se aceleró No sé si es ira o miedo Tienes razón No fueron los intereses de him y los cinco ancianos lo que me conmovió Sino que era demasiado fuerte No importa cuán cuidadosamente controle la fuerza Grand Line sigue siendo demasiado pequeña y frágil Me temo que seguiré tirando, porque esos pequeños bichitos aún no han crecido Romperé las entrañas de Grand Line Por lo tanto, no puedo quedarme en este mar por mucho tiempo De lo contrario, descartaré Grand Line de repente y nunca se recuperará Dio la casualidad de que Amy y los cinco ancianos me encontraron Entonces empujaré la barca por el camino y todas sus esperanzas Ludofen tampoco lo ocultó Frente a Garp y Ace, Margau e incluso el mundo explicaron la razón por la que cerró La montaña en aquel entonces En el análisis final, el mapa de Grand Line es demasiado pequeño y los héroes del mundo Son demasiado débiles No sólo tenía que tener cuidado cada vez que salía de la montaña Sino que tampoco podía jugar por mucho tiempo El tiempo para salir de la montaña no debe ser demasiado corto y el número de veces No debe ser demasiado frecuente De lo contrario, si matara a todo Grand Line de una sola vez Nadie se atrevería a salir al mar ¿Cómo criaría Degu? ¿Cómo cortaría los puerros? W esa era de grandes piratas que Roger levantó Antes de que Garp terminara de hablar Ludofen lo interrumpió Cuando Gore de Roger vino a la Esfinge a buscarme por primera vez Ya había intuido su idea de abrir la era de los grandes piratas Buen trabajo, de lo contrario ¿Por qué crees que dejaría que un pequeño pirata que se atrevió a desenvainar una espada Frente a mí viviera para convertirse en el rey pirata? Si no hubiera sido por su ambición de abrir la gran era pirata Y la gran era pirata podría ayudarme a cultivar más gusanos Gu de alta calidad Habría muerto en la Esfinge hace décadas y se habría vuelto guapo Ludofen dijo cada palabra Gau guardó silencio Acemar Gau guardó silencio Todos en los piratas de Barba Blanca e incluso el mundo Antes de la transmisión en vivo guardó silencio En este momento Solo se dieron cuenta de que este hombre peligroso Había estado haciendo algo tan aterrador varias veces atrás Incluso el one piece que persigue el mundo Es solo una pequeña pieza de ajedrez en su mano Después de conocer la verdad de todo esto Y saber que está Ludofen detrás del Grand Line Muchos de ellos se hicieron a la mar Para ganar fama, riqueza y poder Las personas que se convirtieron en la nueva generación De One Piece se sintieron aún más espeluznantes Resulta que la llamada era del gran pirata El llamado One Piece E incluso el llamado One Piece Big Secret Tresure es simplemente una gran broma Todo esto no es más que Ludofen Empujando detrás de él Para que más personas se hagan a la mar Nazcan más héroes y al final sean asesinados Una verdad como esta es realmente cruel Fue tan cruel que muchos presenciaron la guerra en la cima Fueron testigos del poder de Ludofen Fueron testigos de su verdadero rostro Los piratas tuvieron la idea de regresar a las montañas Y los mares y no preguntar por el mundo Por supuesto que es bueno perseguir tus sueños Pero si al final de tu sueño Te conviertes en One Piece Y si lo tienes todo Solo darás la bienvenida al cuchillo de carnicero ¿Cuál es el punto? Después de los prejuicios y el conocimiento Frente al gusano de videoteléfono del archipiélago Sabaody Eustace Kid La mayor recompensa entre las estrellas de Supernova contemporáneas Miraba la transmisión en vivo frente a él La tripulación 220 a su alrededor Vio claramente temblar el cuerpo de su capitán Kid Pero ningún miembro de la tripulación se rió de él Porque toda la tripulación de los Kid Pirates E incluso los piratas cercanos Reaccionaron como Eustace Kid La supernova One Piece jajaja La Ozi ha persistido desde que era un niño Y el sueño que persiguió es tal ¿Qué pasa si la Ozi realmente se convierte en One Piece? La Ozi fue el primero en ser asesinado Eustace Kid apretó los puños y crujieron los dientes Estaba enojado, agraviado y no estaba dispuesto Pero al final solo pudo convertirse en una premonición En esta gran guerra, vio cuán vasto es el mundo y cuán pequeño es él Ese hombre llamado Ludo Woody puede matar fácilmente a miles de ellos sacando cualquier tipo de poder Incluso si su Eustace Kid es 10 veces, 100 veces más fuerte sobre la base actual Incluso sus predecesores, este resultado no cambiará de ninguna manera Una transmisión en vivo Que el mundo sepa sobre el surgimiento de Ludo Woody También les permite a todos los piratas y todas las fuerzas saber que hay un Master Grand Line Que es el dios de la vida y la muerte en la parte superior de la cabeza Este es un golpe desesperado para cualquiera que se haga a la mar en busca de sus sueños Eustace Kid de la supernova es así El gran pirata famoso desde hace mucho tiempo Y los emperadores oscuros del nuevo mundo sienten la presión y la desesperación de la impotencia Los tiempos se van Ben Beck mantuvo una vista panorámica de los cambios en la apariencia de los piratas a su alrededor Resulta que Roger pudo convertirse en One Piece por esta razón Cluton Rayleigh cerró los ojos Roger no, es todo su grupo pirata Roger el que es solo una pequeña pieza de ajedrez en la mano de Ludo Woody Es una pena que pensaran que eran tan geniales como para esperar a los demás El primer grupo pirata en completar la gran ruta, fe, obtener todo y saberlo todo Todo esto se debe a que Ludfen quiere que Roger cree la era del gran pirata De lo contrario, sus piratas Roger no habrían completado todo el viaje del gran viaje Y sus vidas habrían llegado a su fin antes de tiempo en la esfinge Problemas ahora La era de los grandes piratas iniciada por el Capitán Roger está a punto de terminar El corazón del pelirrojo Shang se hundió Después de saber que no tenía ninguna posibilidad de convertirse en One Piece Su mayor sueño fue elegir un heredero para gore de Roger, para reemplazarlo y heredar todo del Capitán Roger Y él también lo encontró Ese niño de Windmill Villaje Está convencido de que la otra parte puede estar a la altura de sus expectativas Pero ahora que este tipo de cosas ya no existe Incluso la era de los grandes piratas llegará a su fin ¿Tiene algún significado el One Piece? Con un solo pensamiento, que nazca la era de los grandes piratas En una palabra, que termine la era de los grandes piratas Su propia voluntad puede realmente manipular los cambios de los tiempos Yasok suspiró Este tipo de cosas era algo en lo que nunca había pensado antes Comparado con una época, el poder de una persona es demasiado pequeño Pero Lufen personalmente le enseñó una lección después de que salió de la montaña Que él, que los héroes del mundo comprendan que una era es demasiado pequeña frente a una sola persona Él sabe muy bien que después de que lo que sucedió hoy en Marineford se extienda por el mar Los tiempos cambiarán En ese momento, la gran era pirata estará completamente desenfrenada y comenzará a ir hacia la destrucción Hasta que, bajo el control de su voluntad, una nueva era marque el comienzo nuevamente Él no puede poner fin a la era del gran pirata Él solo no puede interpretar a los héroes del mundo El sueño de One Piece no puede ser destruido por él Plutón Rayleigh abrió de repente los ojos Desde su jubilación, se ha vuelto cínico y su voluntad ha cambiado Dejó que el Buda pasara de ser un viejo artesano retirado a ese brazo derecho de One Piece con bordes afilados Capitán Adjunto, cálmese No lo pienses No puedes vencer al mayor Lufen tú solo El pelirrojo Shanks lo escuchó y rápidamente agarró a Plutón Rayleigh, por temor a que este tan respetado Capitán Adjunto ni siquiera tuviera la oportunidad de disfrutar de su vejez Shanks, ¿qué estás haciendo con el viejo? Plutón Rayleigh miró al pelirrojo Shanks que lo abrazaba con fuerza como un pulpo y no pudo evitar quedarse sin palabras Capitán Adjunto, escuche mi consejo, no lo piense No quiero ser como hace, mañana te prepararé una tumba El pelirrojo Shanks miró con recero a Plutón Rayleigh, todavía sin soltarlo Tenía miedo de que si lo soltaba hoy, mañana vería en el periódico que el brazo derecho de One Piece se reuniría con One Piece News News Tiene aún más miedo de dejarlo oír hoy y mañana seguirá a Ace para construir una tumba para Plutón Rayleigh ¿Qué no soporta una tumba? ¿Eres idiota de garpis en Goku cuando eras viejo? Con la sangre caliente, debes ir desesperadamente a Lufen Plutón Rayleigh escuchó las palabras y no pudo evitar hablar en tono enojado No es así El pelirrojo Shanks no lo creía ¿No es esto una tontería? El viejo no es idiota Sin mencionar que el anciano ahora tiene 70 y 80 años Incluso si el anciano es 10 veces más poderoso que cuando era joven Es sólo un puerro que se puede cortar frente a Ludo Woody El viejo tiene que pensarlo antes de acudir a él desesperadamente Plutón Rayleigh resopló Capitán, ¿no encontrará al mayor Lufen para trabajar duro? ¿Por qué acaba de decir tantas palabras justas e inspiradoras? Lo que también dice que el sueño de One Piece no será destruido por el mayor Lufen ¿No es esto desesperado o algo así? Aunque el pelirrojo Shanks soltó la mano que sostenía a Plutón Rayleigh, no tenía intención de dejarlo ir Sí, quiero detener a Lufen Pero eso no significa que tenga que luchar duro contra él Dijo Plutón Rayleigh Hay una cosa que decir, Capitán Adjunto, si no lo explica claramente, hoy no lo dejaré ir si digo algo El pelirrojo Shanks dejó ir al Buda para demostrarle a Plutón Rayleigh lo firme que era no querer construir una tumba Mientras hablaba, su única mano derecha sostenía su famoso cuchillo Realmente no voy a encontrar a Lufen para pelear, está bien En realidad voy a encontrar a alguien Plutón Rayleigh vio al pelirrojo Shanks impasible, por lo que sólo pudo hablar honestamente ¿Encuentra a alguien? ¿No dijiste todavía que no hay nadie en Grand Line que pueda vencer a los predecesores de Lufen? ¿Por qué estás buscando a alguien ahora? El pelirrojo Shanks frunció levemente el ceño Todavía se muestra escéptico ante lo que dijo Plutón Rayleigh Grand Line no existe para ganar a Lufen Pero si encuentras a alguien que pueda permitir que Lufen abandone esta peligrosa idea de usar Grand Line como semillero Y tratar a los héroes como plántulas, todavía debería haber alguien En mi memoria, él debería ser la persona con más probabilidades de devolverle la vida a Lufen Plutón Rayleigh explicó Capitán adjunto, ¿se refiere a Barba Blanca? El pelirrojo Shanks pensó por un momento y luego intentó preguntar En su impresión, si Lufen es mejor para quien, debe ser Barba Blanca Después de todo, Lufen salió temprano esta vez debido a la súplica de Barba Blanca Si Barba Blanca lo pide, Lufen realmente podría abandonar esta horrible idea No estoy buscando a Barba Blanca Aunque Lufen ha amado al viejo desde que era un niño, en mi opinión, él es incluso el que más puede mover a Lufen, pero es una lástima Neugate es demasiado filial Para Lufen, su padre, no tendría ningún pensamiento rebelde en absoluto Lo que Lufen quiere hacer, incluso si muere, no lo detendrá, incluso si es solo persuasión Si voy con él, se estima que su primera reacción será mencionar su coyunt y matarme en el acto Pide flores y Plutón Rayleigh negó con la cabeza Bromear Buscar a Barba Blanca no es diferente de persuadir a Lufen para que cambie de opinión en persona De todos modos, está muerto La diferencia está solo en manos del padre o del hijo Aparte de Barba Blanca, ¿quién más? ¿Es un ojo de águila? Si Barba Blanca se niega a ayudar, solo puede ser ojo de halcón Después de todo, aparte del hijo de Barba Blanca, solo Aukeye puede hablar con el mayor Lufen Dijo de repente el pelirrojo Shanks Si es Aukeye, hay esperanza Aunque el hijo Yingyan acaba de ingresar a Luogiamen por un corto tiempo El mayor Lufen claramente decidió matar a todos los Shichibukai que aceptaron ser convocados Pero al final dejó ir a Yingyan e incluso tomó a Yingyan como el tercer hijo Sigue siendo muy popular entre el mayor Lufen Ojo de halcón no Su tiempo de entrada es demasiado corto para hablar frente a Lufen Y no creo que Aukeye tenga el coraje de enseñarle a Lufen a hacer cosas Plutón Rayleigh lo negó No es Barba Blanca ni ojo de halcón Entonces, ¿quién más puede decírselo al mayor Lufen? Shanks, el pelirrojo, lo pensó y no pudo pensar en nadie Además de los dos hijos de Lufen Que pudiera decirle a este Ludo Woody Quien suprimió el Grand Line durante varias épocas Podrían ser Margao y Ace, los nietos de Ludo Woody Pero tienen el coraje de enseñarle a su abuelo a hacer cosas Un hombre que ha sido invencible durante una era Un héroe que alguna vez fue conocido como el más cercano a Ludo Woody Como Ludo Woody, un señor supremo que fue borrado de la historia mundial por los dragones celestiales y los cinco ancianos Plutón Rayleigh guardó silencio durante unos segundos Y dejó que el Buda descubriera el nombre del hombre que lo conmovió del largo y polvoriento recuerdo de su mente Rocas Juan ¿Rocas? El pelirrojo Shanks se sobresaltó Mayor Rayleigh, ¿estás hablando del señor supremo del mar que Juan Piece y los héroes marinos pueden derrotar juntos? Dijo Ben Beckman Sí, es él Además de ser el señor supremo del mar, Rox es el hijo mayor de Ludo Fen Además de Barba Blanca, sólo él podía hacer que Ludo Fen cambiara de opinión Plutón Rayleigh asintió ¿Pero Rox no está muerto? Yashoff se sorprendió ¿Quién te dijo que Rox está muerto? Plutón Rayleigh miró a Yashoff como un idiota No desapareció después de ser derrotado por los héroes de Juan Piece y Marine Tuotuotre E interrogación de cierre dijo Raquilu con voz vaga mientras mordía la barbacoa Vencer, desaparecer y morir son dos cosas diferentes, ¿vale? Rox es el hijo mayor de Ludo Fen ¿Cuál es el hijo mayor? Déjame darte una divulgación científica Es el primer hijo de Ludo Fen Sin mencionar la fuerza de Rox, nadie más que Ludo Woody puede matarlo Sólo porque es el hijo mayor de Ludo Woody, nadie se atreve a tocarlo Piénsalo Con la personalidad corta de Ludo Fen La noticia de la ejecución de Hace sólo salió a la luz unos días Y había llevado un cuchillo largo para matar al marine de Marineford hasta que sólo quedó Garp Esto todavía se basa en la condición de que Hace no esté muerto Si Rox muere y la causa de la muerte también está relacionada con Garp y Roger ¿Crees que Roger tendrá que abandonar la Esfinge? ¿Crees que tengo otros tripulantes de Roger Pirate que tengan que retirarse? Y Garp, ¿Crees que todavía vive como un héroe marino durante tantos años, e incluso ahora es el único superviviente del juego? Rox está realmente muerto, y si está relacionado con ellos, Ludo Fen ha entregado las cenizas de los dos al vino durante mucho tiempo Incluso Marine, Roger Pirates y las cenizas de todos ustedes, Red Air Pirates, recibieron vino de Ludo Fen Plutón Rayleigh no tenía buen aire Incluso si el idiota de Garp no lo sabía y quería matar a Rox, Roger lo sabía ¿Quién se atrevería a tocar al hijo mayor de Ludo Fen? De todos modos, de Roger no se atrevió Si te atreves, Five Elders y Ayn se habrían reunido para saludar a los Roger Pirates Entonces, ¿Cómo desapareció? Además, incluso si Garp y One Piece no lo mataron, han pasado muchos años Las rocas también deberían ser viejas Dijo Jasop En cuanto a por qué desapareció, te lo diré cuando el viejo regrese De todos modos, solo necesitas saber que Rox no solo no está muerto, sino que sigue vivo, e incluso si todos estáis muertos, él no morirá No olvides que es conocido como el hombre más cercano a Ludo Woody Piensa en esta frase, entenderás por qué el anciano dijo eso Plutón Rayleigh vio que el pelirrojo Shanks finalmente soltó el mango del cuchillo e inmediatamente se fue El tiempo se acaba El fantasma sabe cuando Ludo Fen comenzará una nueva ronda de limpieza del Grand Line Debe ser rápido Como mínimo, debéis encontrar rocas antes de la nueva ronda de limpieza y hablar entre vosotros Eso es todo Ben Beckman miró como Plutón Rayleigh se marchaba apresuradamente y sus ojos brillaron de repente ¿Qué entendió al dejar que el Buda? Beckman, ¿Sabes algo? Rachel preguntó con curiosidad Otros miraron a Ben Beckman Después de todo, el jefe del capitán adjunto es notoriamente bueno Lo que no esperaban no representaba a Ben, ni tampoco Beckman Es fácil Piensa en las palabras que dijo el mayor Rayleigh antes de irse Ross es el hombre más cercano a Ludo Woody ¿Cuál es el más cercano? ¿Fuerza, logro, reputación, amenaza? No, es la similitud Ben Beckman miró a todos a su alrededor y dijo cada palabra ¿Semejanza? El pelirrojo Shanks dejó que el Buda atrapara algo, pero no perforó completamente el papel ¿Por qué Ludo Woody es tan aterrador? Ben Beckman vio que todos parecían pensativos, así que dijo El mundo es invencible Dijo Yasov sin pensar ¿Excepto que el mundo es invencible? Ben Beckman continuó preguntando Pensar es extremadamente peligroso Dijo la Killu ¿Qué otra cosa? Ben Beckman volvió a preguntar Creo que entiendo lo que quieres decir La fuerza es aterradora, la mente es peligrosa y hay inmortalidad La combinación de los tres crea el dios del mundo que desespera al mundo El pelirrojo Shanks aplaudió bruscamente Yo también lo entiendo Es fruta o pop Dado que Rox es conocido como el hombre más cercano al dios del mundo en 5, 4, debe tener un grado muy alto de similitud con el dios del mundo Una fuerza fuerte y una ambición terrible no son suficientes, debemos agregar la inmortalidad Yasov se dio cuenta de repente Si, solo Rox se ha sometido a una operación antigua como el predecesor de Ludfen El predecesor de Rayleigh dirá que todos estamos muertos y Rox no morirá El pelirrojo Shanks asintió Hablando de nosotros, ¿se salvan los héroes del mundo? Dijo Yasov emocionado No es que sea tímido y tenga miedo de la muerte Pero si no puedes morir, ¿quién quiere morir? Después de todo, ¿no es maravilloso ser invencible en la ciudad de Ludwudi? Es demasiado pronto para decirlo Todo tiene que esperar a que el capitán adjunto le diga a Rox que salga y prometa persuadir a Ludwudi para que lo vuelva a decir Rayleigh Shanks no es tan optimista como Yasov Aunque nunca ha estado en contacto con Rox, no conoce la naturaleza de este antiguo señor del mar Quizás el señor supremo de muchos grandes poseidones como Barba Blanca, Charlotte Lingling, León Dorado, Kaido, etc. Ciertamente no sea fácil de seguir Es difícil decírselo a una persona así En particular, su antiguo capitán solía tratar con este señor del mar en una alianza inocente con Marine Con un historial tan anterior, es aún más difícil para el capitán adjunto mover a Rox Capitán, ¿le preocupa que Rox tenga un problema? Ben Beckman notó la preocupación escondida en lo profundo de los ojos del pelirrojo Shanks Bueno. Dado que Rox y los predecesores de Ludwudi son tan similares, la razón por la que desapareció durante 15 años y varias veces es similar Me temo que es más fácil pedirle a Dios que lo respida Si el capitán adjunto pide a Rox que salga de la montaña, no sólo no tiene el efecto de persuadir a los predecesores de Ludwudi Sino que el padre y el hijo se reúnen nuevamente rápidamente, entonces el problema será grave El mar es realmente demasiado pequeño y no soporta en absoluto el movimiento de su padre y su hijo El pelirrojo Shanks susurró sus preocupaciones Resulta que usted, capitán, también quiere ir conmigo Yo también tengo la misma preocupación Cuando el mayor Ludwudi se retiró, todavía estaba en paz durante la gran era de los piratas Pero después de que Barba Blanca le rogó que saliera de la montaña, la era de los grandes piratas comenzó a desaparecer Me preocupa que la situación en Rox, que vive recluido, sea la misma que la de los predecesores de Ludwudi Volviendo a las montañas y los bosques, si nos molesta a nadie, todo estará en calma Pero una vez que el mayor Rayleigh rompió esta calma, me preocupaba que no solo no lograra persuadir al mayor Ludwudi Sino que haría que la ya mala situación estuviera aún más fuera de control No lo olvides, si tienes padre, tienes un hijo Rox es tan similar al mayor Ludwudi Que el fantasma sabe con qué propósito vive en reclusión No puedo imaginar qué clase de reacción horrible causarían este padre y su hijo si se juntaran Ben Beckman pensó en Luao Fenn y Rox, padre e hijo juntos, además de Barba Blanca y Dracule Miaoque Luao Giamen apareció claramente en Grand Line Tan pronto como esta imagen se formó en su mente, le hizo sentir dolor de cabeza y horror Tal vez solo estemos preocupados por eso Después de todo, podemos pensar tanto como el Capitán Adjunto Pero aún así insistió en rogarle a Rox que saliera de la montaña, pensando que debería haber considerado este aspecto No pensemos tanto, hablemos de todo después de que regrese el Capitán Adjunto Shanks, el pelirrojo, vio que la atmósfera se volvía cada vez más deprimente E incluso los piratas pelirrojos tenían un sentimiento desesperado y deprimido de desastre inminente Y rápidamente cambiaron de tema Si esto continúa, el cuchillo de carnicero de Luao Fenn no se ha bajado y sus piratas pelirrojos están a punto de colapsar Eso espero Ben Beckman y otros negaron con la cabeza, sus emociones no eran tan altas Evidentemente, no son muy optimistas sobre Cluton Rayleigh No es que la habilidad de Cluton Rayleigh no sea buena, sino que el respaldo del oponente es demasiado grande Incluso si Rox no da tanto miedo como Luao Fenn, es el hegemón más cercano a Luao Fenn Solo Roger y Garpe en su apogeo pueden controlar y equilibrar la existencia Solo confiando en un viejo y frágil Cluton Rayleigh, temen que Cluton Rayleigh se vaya, y mucho menos sacar a Rox de la montaña Es posible que ni siquiera tengan la oportunidad de regresar con vida Por supuesto, simplemente pensaron en esto en sus corazones y no lo dijeron Una vez que dijeron algo, todos sabían que su capitán, el pelirrojo Shanks, definitivamente traería a todos los hombres y caballos para seguirlo Aquellos que se han enfrentado a Luao Fenn una vez realmente no quieren volver a encontrarse con Luao Fenn o alguien relacionado con Luao Fenn Ahora deberías entender lo que significan para mí One Piece y la gran era de los piratas Pequeño Garp De pie en la plataforma de ejecución, Luao Fenn miró a Garp, quien se sorprendió después de conocer la verdad sobre la era del gran pirata y One Piece con una sonrisa Con las manos de Roger, crea la era del gran pirata 223 En la era del gran pirata, cultivaremos más héroes para ti Luao Fenn, no tendrás éxito Porque te has opuesto a todos Desde la antigüedad, nadie ha podido tener éxito estando solo en todo el mundo Al final solo cargarás con mi propia muerte Garp flotando en la superficie de repente levantó la cabeza y dijo en un tono muy firme En la larga historia del mundo, realmente no existe tal situación Hasta que aparezca Lo he demostrado muchas veces, ¿no? Las palabras de Luao Fenn hicieron que la expresión de Garp fuera extremadamente fea en un instante Sí ¿Por qué este hombre está tan desesperado? ¿No es porque ya lo había logrado varias veces antes? Al enfrentarse a los héroes del mundo con una espada y un hombre, obtuvo una victoria completa Y la God Killing Alliance compuesta por varias fuerzas terminó con un héroe marchito Los tiempos mejorarán La gente no vivirá en el pasado para siempre Los héroes de hace varias épocas fracasaron Y los héroes que no representan esta era volverán a fracasar Estoy convencido de que, dado que el mar puede dar a luz a alguien como tú Inevitablemente dará a luz a alguien que llevará a todos contra ti Aunque el corazón de Garp también estaba cubierto de una pesada sombra Todavía se negaba a aceptarlo Entonces intentarás vivir A mis pies, mientras Ian está vivo Mientras buscas a la persona que dijiste que puede llevar a todos contra mí Luao Fenn se rió levemente, impasible ante las palabras de Garp Si existe una persona así, entonces realmente espera que Garp pueda ayudarlo Salir de la montaña y este encuentro le ha dado una cierta comprensión de esta era de grandes piratas ¿Cómo decirlo? Una palabra Débil La era de los grandes piratas iniciada por Roger ha provocado una ola de salidas al mar en todo el mundo Pero el pequeño grupo de personas que al final se encontraba en la cima fueron básicamente todas las planturas que dejó atrás No hay caras nuevas a excepción del pelirrojo Shanks Tres de los cuatro emperadores están relacionados con él Edward Neugate, el jefe de los cuatro emperadores, es su hijo Kaido, una vez subordinado de su hijo Mayor Rox Charlotte Lin Lin, también subordinada de su hijo Mayor Rox En otras palabras, el cabello rojo puede considerarse el máximo héroe de la nueva era En cuanto a Shichibukai, el único Dracule Miau que lo hizo destacar también se ha convertido en su tercer hijo En cuanto a los demás, o están muertos, o son suyos, o son demasiado débiles para ganar El último cuartel general naval de las tres fuerzas principales acaba de ser demolido por él Pensando en la gran era pirata creada por Gore de Roger, había tan pocos héroes y tan débiles Lamentó no haber matado al pirata con una sola espada, y ni siquiera tuvo la oportunidad de convertirse El rey de una sola pieza Estaba realmente insatisfecho con la hoja de respuestas que le dio Gore de Roger en la era del gran pirata Incluso existía la idea de desenterrar a Gore de Roger y matarlo de nuevo El viejo seguramente lo hará Incluso si no puedes encontrar a esa persona, el viejo cultivará una barra Gauw dijo esto, mirando a Ace inconscientemente Entre las personas que conoció, sus dos nietos eran los mejor calificados Pero pensando en la identidad de Ace y su propia situación, se rindió Luffy U No esperaba que tu maldito cabello rojo hiciera algo bueno por accidente Después de renunciar a Ace, lo primero en lo que pensó Garb fue en su propio nieto Esta vez, de repente se sintió un poco agradecido por Shanks, la pelirroja que antes odiaba Si no fuera por el pelirrojo Shanks que engañó a Luffy para convertirlo en un pirata Se estima que esta vez debe haber un lugar para su nieto de Garb en el marine muerto Pensando en esto, la mayor parte de su odio e insatisfacción con el pelirrojo Shanks desaparecieron La era de los grandes piratas iniciada por Gore de Roger ha cultivado este grupo de héroes para mi En serio, estoy decepcionado A excepción del pelirrojo Shanks, los héroes que están en la cima de esta era son básicamente las planturas que dejé atrás El llamado Ampieze me ha defraudado una vez Espero que tú, el héroe marino que se le opone y que es de igual fama, no me decepciones otra vez Ludofen hizo una pequeña pausa y, después de mirar su reloj, le dijo a Garb Por cierto, debes moverte más rápido Ya sea que esté buscando uno o cultivándolo usted mismo, debe ser rápido He estado esperando varias veces y no queda mucho tiempo para Garb Las palabras de Ludofen pusieron ansioso a Garb, pero al mismo tiempo, también sintió que una montaña estaba oprimiendo su corazón Descubrió que la esperanza de la época y el destino de los héroes del mundo dependían de él El peso de esta publicación es tan pesado como Shanks y, dejándolo casi sin aliento W. Abuelo, ¿nos vamos ahora? Después de ver a Ludofen recuperar su mirada hacia Garb, Margao inmediatamente preguntó con un guiño Al mismo tiempo, mientras hablaba, se convirtió en un Fénix al mismo tiempo Monta a caballo y prepárate para conectarte en todo momento Ir ¿Por qué te vas? Cuando Ludofen escuchó esto, sacudió la cabeza Abuelo, ¿tienes algo más que hacer? Margao preguntó inexplicablemente Marineford se ha ido Cientos de miles de marines murieron, para Zao, y solo queda Garb Incluso hace fue rescatado No se le ocurría nada que valiera la pena quedarse aquí durante mucho tiempo ¿Olvidaste algo? Pequeña mamá Ludofen miró a Margao ¿Olvidaste qué? Margo quedó atónita Marineford y Marina se han ido, pero esto es solo un cómplice ¿Dónde está el culpable? ¿Dónde pusiste a ese lobo Vyacugan desconocido? Tan pronto como Ludofen dijo esto, no solo Hace y Margao reaccionaron Incluso Garb, que estaba flotando en el mar, entendió lo que quería decir Enseñar Garb, Margao y Hace dijeron al unísono con una expresión osca Aunque Garb, Hace y Margao pertenecen a campos diferentes Uno es Marine que fue aniquilado por Ludofen Uno son los piratas de Barba Blanca Sin embargo, en este momento, las opiniones y emociones de las dos partes son completamente las mismas Frente a una persona, todos ellos solo tienen odio e intención asesina Eso es enseñar Hace y Margao odian a The Hatch porque cometió un error imperdonable Ludofen, Barba Blanca e incluso todo el grupo pirata de Barba Blanca odiaban el asesinato de hermanos Garb odia a The Hatch porque, en su opinión, todo es el motivo de The Hatch en el análisis final Si no fuera por este pirata, el cuartel general naval no se habría unido al grupo pirata de Barba Blanca Y mucho menos habría atraído a Ludofen fuera de la montaña Sin The Hatch, el cuartel general naval y cientos de miles de marines pueden vivir bien Tal vez Ludofen salga tarde o temprano, pero al menos Kuzan y otros no morirán ahora 227 Este despojo en realidad mató a su hermano por una fruta del diablo Nunca lo perdonaré Hace apretó los dientes y grunó Este bastardo no debería ser visto por el viejo, o el viejo le enviará un puñetazo para ver a Sengoku Garb también parecía asesino Desde el momento en que vio a The Hatch por primera vez, supo que el pirata que envió a Hace al cuartel general naval era inquieto y amable, y que tenía terribles ambiciones detrás de él Es solo que él es el abuelo de Hace y estaba en una situación incómoda en ese momento, así que no puedo decir más Abuelo, ¿está The Hatch aquí? Margao miró a su alrededor A excepción de la plataforma de ejecución a sus pies, solo quedaban a la vista los barcos de los piratas de Barba Blanca Si The Hatch realmente está aquí, podrás verlo de un vistazo ¿Me estás cuestionando? Ludofen, Fé, mirando a Margao No, 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 abuelo, piensas demasiado El nieto no lo dice en serio y no tiene agallas Solo me pregunto si hay mar por todos lados, si The Hatch está allí, ¿por qué no puedo encontrarlo? Cuando Ludofen vio a Margao, quedó impactado por un sudor frío Aunque sabía que su abuelo nunca lo mataría, sus piernas no pudieron evitar temblar cuando fue aturdido por su abuelo Después de regresar, practica observación aquí ¿Me da vergüenza decir que este gato de tres patas es mi nieto? Ante la reprimenda de Ludofen, Margao sonrió y aceptó todo Significa que después de regresar esta vez, definitivamente practicará el trabajo duro Abuelo, dijiste que The Hatch está aquí, ¿dónde se esconde? Mientras Hatch hablaba, un fuego furioso se encendió en su mano derecha Marshall de The Hatch, saldrás tú solo o yo personalmente te invito a salir Ludofen no respondió a las palabras de Hatch, pero miró hacia el mar detrás Allá Hace y Margo de repente se dieron vuelta, mirando asesinamente la posición que Ludofen estaba mirando Pero después de un tiempo, el mar alrededor de la plataforma de ejecución todavía estaba en calma No hay ningún cambio en absoluto Abuelo, The Hatch es el poder de la fruta demoníaca, el Hace miró el mar en calma y luego le dijo a Ludofen con cautela Pero antes de que terminara de hablar, Margo tomó la iniciativa de extender la mano y taparle la boca No digas tonterías Ya que el abuelo dijo que The Hatch está ahí, debe estar ahí Margaul lo reprendió con voz profunda Ya comprende plenamente la fuerza de su abuelo Aquí del conquistador, el mundo es invencible El nivel de manejo de la espada no tiene paralelo en el mundo El físico, las habilidades físicas y las habilidades con la lanza tampoco tienen precedentes Y no habrá nadie que venga Nunca dudó de lo que dijo Ludofen Incluso si The Hatch es capaz, Ludofen dijo que la otra parte debe estar allí cuando él esté allí Has hecho todas las cosas que los hermanos canibalizaron En este momento, en realidad estás sosteniendo esa ridícula idea casual ¿Crees que puedes esconderte de mí? ¿O crees que te estoy engañando? Ludofen sacudió la cabeza, con un toque de desdén en su tono Psicología del jugador aburrida Tan pronto como bajó la voz, sus ojos se enfriaron Sin verlo hacer ningún movimiento El abrumador aquí del conquistador se ha desplazado en todas direcciones como un violento huracán La zona del mar con un radio de decenas de kilómetros fue volada hacia arriba y hacia abajo en un instante Auge bajo un fuerte ruido, Margao y los demás vieron una escena que nunca olvidarán A su vista, el mar a todos los lados de la plataforma de ejecución no solo formó un enorme tsunami Sino que el mar en realidad se elevó del suelo, rompiéndose y elevándose como capas de escaleras Han es como el esfuerzo total de papá por usar shock fruit Margo Jadeo Tú realmente lo mereces Abuelo Es solo que el aquí de Conqueror en realidad causó un terremoto en el mar comparable al causado por la shock fruit del anciano Él sabe muy bien que incluso el padre actual difícilmente puede manejar un mar dividido de esta escala Solo el papá en su apogeo puede hacerlo Es tan horrible El aquí de Conqueror no es el espíritu de una persona, se usa para el shock mental Incluso si alcanzar un nivel más alto puede causar efectos materiales No hay razón para exagerarlo para que sea comparable a la fruta choque de papá Ace también estaba estupefacto Aquí del Conquistador El shock espiritual maestro del Conquistador Los maestros de color armados atacan y defienden Ver y oír la principal ayuda para la percepción Si Luaufen usa armamenta ki para hacer que el mar se divida Entonces Ace y los demás pueden aceptarlo con calma Después de todo, ya sabían cuán feroz era la fuerza del abuelo El aquí de Conqueror, que puede concentrarse en el shock mental Jugó shock fruit comparable al pico de barba blanca Esto es realmente demasiado Lo que esto significa, están tan claros Luaufen no hace nada, simplemente libera el aquí del Conquistador y podrá explotar con el poder destructivo y la guerra comparables a los de barba blanca Esto es simplemente una cantidad de fuerza desesperada Si la fruta del choque que posee Neogate es capaz de destruir el mundo, entonces el conquistador de este hombre es el conquistador que puede destruir el mundo Después de flotar en el mar por un tiempo, Garp finalmente recuperó un poco de fuerza y extendió la mano y agarró la mesa de ejecución, mirando el mar dividido frente a él con ojos impactantes Naturalmente, había visto a barba blanca en su apogeo y también lo había vencido Este también es el caso, puede verlo de un vistazo, a esta escala de dividir el mar, incluso barba blanca en el periodo pico apenas puede hacerlo ¿Puede un hombre así realmente encontrar a alguien que guíe a todos los héroes para enfrentarlo? Ni siquiera la era del gran pirata iniciada por Roger puede levantar una roca ¿Puede realmente el viejo cultivar a alguien mejor que Rox? En ese momento, Garp tenía fuertes dudas sobre sí mismo en lo profundo de su corazón Sabía muy bien que para encontrar uno, o cultivar a alguien que pueda liderar a los héroes del mundo contra Ludfen Solo su nivel de Garp y Gore de Roger están lejos de ser suficientes Este nivel de rocas es solo un requisito inicial En su opinión, esta persona es al menos mejor que Rox Por lo que tiene la más mínima posibilidad de liderar a los héroes del mundo contra Ludfen Si solo está el Garp, solo el nivel de One Piece, e incluso Rox no es tan bueno Entonces es mejor lavarse y dormir ¿Luffy, realmente se merece este gran trabajo? Justo cuando Garp estaba preocupado, enredado sobre si su nieto debería ser digno de esta gran tarea Y si debería elegir a su nieto como adulto, una figura enorme apareció gradualmente ante su vista Mientras el mar se dividía como capas de escaleras, todos descubrieron que un ser humano vestido con uniformes de prisión Que era mucho más grande que los gigantes, e incluso más grande que los grandes sea kings Estaba acurrucado en el fondo del mar Si el mar no hubiera sido dividido por el aquí del conquistador de Ludfen Nadie habría pensado en esconder un monstruo tan grande bajo sus narices Enorme acorazado San Juan, lobo malvado En el momento en que Garp vio al gigante con uniforme de prisión, su rostro cambió No cambió su rostro por su condición de gigante con uniforme de prisión Sino por la aparición de San Juan, el lobo malvado, que le recordó la gran prisión bajo el mar Incluso el San Juan Wolf, que estaba encerrado en el sexto piso de Impel Abajo, apareció aquí No hay algún problema con Impel Abajo después del cuartel general naval Así que era él No es de extrañar que ni siquiera la OCI pudiera encontrarlo La mirada de Barba Blanca saltó a través del mar dividido y aterrizó directamente en San Juan Wolf Obviamente conocía a San Juan, el pirata con el nombre de un enorme acorazado No le sorprendió que San Juan, el malvado lobo, pudiera ocultárselo a sí mismo, escondiéndose bajo sus narices durante tanto tiempo Para Flores, obviamente, él está muy familiarizado con San Juan Las habilidades de los lobos malvados ¿Quién es ese chico? ¿No es demasiado grande? Más grande que el pequeño Oz Azemiró al San Juan Wolf que de repente apareció ante su vista, y de inmediato se sorprendió por el tamaño del oponente El pequeño Oz, conocido por su enorme tamaño, no es tan grande como la bofetada del lobo malvado de San Juan frente a él San Juan lobo malvado Esperar El abuelo acaba de decir que Teach está escondido allí ¿Podría ser este San Juan lobo el socio de Teach? A diferencia de Ace, Margao reconoció la identidad de San Juan, el lobo malvado Al mismo tiempo, él también piensa en muchas cosas La aparición de San Juan, el lobo malvado, le hizo especular sobre Teach como Shichibukai Pero no había ninguna razón para aparecer en Marineford como Heko Moria y Bartolomeu Kuma Este maldito maestro Efectivamente, es un cálculo complicado Primero, Ace fue utilizado para atraer a nuestros piratas de barba blanca y a nuestros marines a luchar Y luego, mientras la atención del mundo se centraba en Marineford, Impel silenciosamente para formar los piratas Ahora escondido bajo el mar, me temo que todavía está pensando en venir a cerrar el trato después del hecho Margo miró a San Juan Wolf con ojos penetrantes Aunque no tiene resentimientos entre sí, dado que San Juan Wolf y Teach están en el mismo grupo, son sus enemigos Capitán, parece que ya no podemos escondernos más El mar se dividió, San Juan, que no tenía nada que ocultar, vio los ojos del Wolf en caer sobre él Y su rostro del tamaño de una isla de repente se puso pálido de miedo Ancho, ¿dónde está Teach? Entréguenlo inmediatamente Ace dio un paso y sus ojos enojados atravesaron a San Juan Wolf como un cuchillo Si no está rodeado por el mar por todos lados y no hay lugar donde quedarse La forma en que se comunica con San Juan Lobo no es el lenguaje, sino la física Ya no puedes ocultarlo Margo, que se había convertido en Fénix, inmediatamente se elevó en el aire y voló hacia San Juan, delante del malvado Lobo San Juan Wolf ignoró a los agresivos Margao y Ace, pero miró a Ludofen con horror Abre la boca Ludofen levantó su pie derecho y el hombre desapareció en la plataforma de ejecución Tuo 27 Cuando cayó su pie derecho, ya había pisado la espalda de Margao Lo abriré ahora San Juan el lobo malvado miró a Ludofen, que estaba cerca, y su pánico le hizo poner la piel de gallina en todo el cuerpo Cuando estaba escondido en el mar hace un momento, destruyó a Ludofen y Marineford, dejando solo a Garpen la imagen Frente al dios más brutal de la historia de Grand Line, ni siquiera se atrevió a pitar En el momento en que la voz de Ludofen cayó, abrió mucho la boca El recipiente de sangre que era más grande que los Sea Kings abrió la boca y las nueve figuras encabezadas por Marshall DTH quedaron inmediatamente expuestas a los ojos del mundo Enseñar Tu bestia Ace y Margo echaron un vistazo y descubrieron que Marshall DTH estaba escondido en la boca de San Juan Evil Wolf, y los dos inconscientemente querían hacerlo SH Justo cuando Ace en el escenario de ejecución llevaba al emperador Ian, que era como un pequeño sol Margo encendió una llama a Ian y estaba a punto de lanzar un feroz ataque contra Marshall DTH Ludofen estiró un dedo, lo colocó frente a su boca y lo empujó suavemente Gritó Los movimientos de los dos se detuvieron repentinamente Pequeño, me hiciste buscarlo un rato Después de detener a Margao y Ace, que estaban a punto de hacerlo inconscientemente, Ludofen simplemente dirigió su mirada a Marshall DTH De hecho es un talento Si no rompió el tabú de su familia Lu, entonces entre sus nietos, el Marshall DTH frente a él definitivamente es insuperable Incluso Margao no es suficiente para compararse con él Ace puede, e incluso vencer, a Marshall DTH, pero aún es demasiado joven Obtener mera mera fruit temprano hizo que el príncipe pirata dependiera mucho de la habilidad de la fruta Además, Barba Blanca lo ha cuidado al máximo nivel y se ha encontrado con huesos realmente difíciles Habiendo estado rodando en New World durante tantos años, ni siquiera tengo un maestro en Conqueror Saki No, cuando conocí a Marshall DTH, el primer hueso duro de mi vida, Ace salió corriendo a la calle Si no sales de la montaña, incluso te llevarás a la calle a los piratas de Barba Blanca Dejando todo de lado, en opinión de Ludofen, Marshall DTH es de hecho la persona número uno Es una pena que la hermandad no sea un tabú para Barba Blanca Es aún más tabú para Ludofen Desde el momento en que Marshall DTH cometió el incidente fratricida, estaba destinado a que no estuviera calificado para convertirse en su nieto Solo hay un destino esperando a este desvergonzado descendiente Eso es la muerte Frente a Ludofen, el grupo de piratas del sexto piso de la gran prisión submarina alrededor de Marshall DTH estaban avergonzados como codornices Todos inclinaron la cabeza al unísono, mirándose los dedos de los pies, ni siquiera se atrevieron a respirar Quieren utilizar este comportamiento silencioso para enviar una señal a Ludofen No saben nada, pero son engañados por Marshall DTH Ustedes Marshall DTH vio que cuando Impel cayó, había un miembro de la tripulación que era más que una bomba Pero en ese momento, al igual que un estudiante de primaria, incluso después de alejarse de él sin dejar rastro, de repente apretó los dientes Con coraje Pero no se atrevió a demostrarlo Porque sintió que los ojos de Ludofen se volvían cada vez más fríos cuando lo vio Eso, ahora te llamo abuelo, es demasiado tarde Frente a la aterradora opresión provocada por la vista de Ludofen, Marshall DTH levantó la cabeza con cautela, puso una cara sonriente y dijo con gran dificultad Persuadido Barba negra, que mató a su hermano Saki y se volvió invencible desde que obtuvo Dark Fruit, se sorprendió cuando vio a Ludofen parado frente a él Frente al puño de fuego hace que se comió la fruta mera mera y vino a perseguirlo, pudo descartarlo Porque conoce demasiado el Bo 5, 4, Tecas de Ace El que posee la habilidad Dark Fruit ni siquiera puede usar el Aki de Conqueror, sus habilidades físicas son promedio y su habilidad con la espada es aún peor As Aún no había jugado, sabía que iba a ganar Después de la guerra, el resultado fue lo que pensaba Ace fue derrotado Frente a Dark Fruit, Ace, que confiaba en mera mera Fruit, ni siquiera podía lastimarlo Frente a Barba Blanca, que estaba gravemente herido y frágil, todavía se atrevía a ser dominante Porque sabe que su padre es viejo y ya no es el hombre más fuerte del mundo Aunque estaba decidido y enojado, Barba Blanca lo limpió, e incluso se convirtió en los primeros cuatro emperadores en la historia de Grand Line en arrodillarse y llamar a papá Pero al final ganó Arrastré a Barba Blanca hasta la muerte y obtuve Shock Fruit Conviértete en un cuatro emperadores de habilidad de fruta doble Se puede decir que después de obtener a Dark Fruit, Marshall DTH, que dice ser Barba Negra, nunca ha sido público Quien se encuentra es básicamente desenfrenado, arrogante y arrogante Pero ahora, cuando este Barba Negra vio a Ludofen, se arrodilló y llamó al abuelo en el acto Incluso antes de la llamada, tuvo que rogarle a Ludofen y obtener permiso de la otra parte para que el abuelo pudiera llamar Es demasiado tarde Ludofen miró a Marshall DTH, que estaba arrodillado frente a él, con la esperanza de llamarse abuelo, sin la más mínima fluctuación en su rostro Soy el hijo del padre Al ver que Ludofen no podía pasar por aquí, Marshall DTH inmediatamente comenzó a caminar por el camino de Barba Blanca Quince después de haber estado en los Piratas de Barba Blanca durante décadas, todavía conoce el temperamento de su padre Con su hijo, el anciano siempre ha sido muy bondadoso Mientras suplique, todavía tendrá la oportunidad de ser perdonado Desde el momento en que comprometiste al cuñado, ya no serás el hijo de mi Edward Neugate La OCI no tiene un hijo poco filial como tú En ese momento, el Moby Dick también pasó De pie en la proa del barco, Barba Blanca miró al pobre Marshall DTH, suplicando piedad y declaró directamente que no tenía un hijo de Marshall DTH Padre, solo estuve cegado por la codicia por un tiempo No puedes hacerme esto Dijiste que mientras tu hijo, no importa cuán grande sea el error que cometa, lo perdonarás ¿Cómo cambió esto aquí? Marshall DTH lloró Tampoco quería estar frente a personas de todo el mundo, llorando y suplicando, llamando a su abuelo y a su padre por la increíble hazaña Pero que fuerte no es tan bueno como los humanos El fantasma sabía que el viejo Barba Blanca se escondía tan profundamente También escondió a su abuelo Ludofen, un dios tan impresionante Mientras huela un poco a Ludofen y le dé diez coraje, no se atreverá a hacerle nada a Saki ¿La fruta oscura es cruel? ¿Shock Fruit es increíble? ¿Hay algún abuelo que sea cruel? ¿Tienes un abuelo? El aquí de Conqueror por sí solo es comparable a la horrorosa existencia del papá en la cima Pensando en esto, no pudo evitar sentir un gran agravio La razón por la que fue asesino con Saki no fue porque Barba Blanca fuera viejo, estuviera enfermo y ya no fuera el hombre más fuerte del mundo que perseguía Odiaba que todo esto sucediera Esto le dio la ambición y el coraje para emprender este camino Pero si sabe que el abuelo está ahí, sabe lo que es el poder Solo hay una cosa que decir No enseña absolutamente nada y será el mejor nieto de su abuelo en toda su vida Lo crean o no los demás, él mismo lo cree de todos modos La Ozi dijo esas cosas Creaste problemas afuera, la Ozi los soportará por ti Lo único es que te lo he dicho más de una vez desde el momento en que la Ozi fundó los piratas de Barba Blanca La secta de la Ozi es la que más teme a la hermandad Quien se atreve a cometer algo tan malo, incluso si es el hijo más querido de la Ozi, puede hablar sin piedad Mientras hablaba, Barba Blanca dejó que Buda pensara en la muerte de Saki La escena de la muerte del hijo que había vivido durante muchos años con comida gourmet resurgió ante sus ojos nuevamente Esta imagen lo puso furioso Vi que Barba Blanca acababa de terminar de hablar Y su mano derecha golpeó con el cuchillo supremo la proa del barco y voló hacia arriba Como un águila volando alto, volando hacia Marshall D.T.H. Se precipitó sobre Ahora, la muerte de Saki encendió la ira que estaba reprimida en su corazón Dejemos que el hombre más fuerte a este mundo, que nunca ha disparado desde que llegó a Marineford Estallara por completo No padre El rostro de Marshall D.T.H. cambió repentinamente cuando vio la postura vigorosa de Barba Blanca volando Había estado en la oscuridad hace un momento para tener una vista panorámica de toda la guerra La guerra en la cima no se desarrolló como en el guión que él planeaba 230 La aparición de Ludfen no le dio a Barba Blanca la oportunidad de disparar durante toda la guerra No hubo una puñalada por la espalda de una gran araña Uzumaki ni un brote de heridas ocultas Ni fue asediado por las tres naciones almirantes Incluso después de la curación de Mancherley, Barba Blanca había envejecido un poco Y tenía una herida oculta que había desaparecido hacía mucho tiempo Y la condición era extremadamente buena, solo en el período pico En este estado, Barba Blanca no habla de empujar a Marineford horizontalmente Pero tres almirantes definitivamente no podrán derrotarlo Es a Barba Blanca en este estado a quien Sengoku teme La Occe debería haberte enseñado lo que se entiende por hermanos Solo pueden amarse unos a otros, no matarse entre sí Ante la súplica de Marshall DTH, Barba Blanca no se conmovió en absoluto Resultó que podría ablandarse Pero ahora está en muy buen estado Y Ludfen lo tomó a su lado desde que era un niño y le enseñó con preceptos y hechos Frente a un hijo desvergonzado como Marshall DTH Ni siquiera sabía lo que significa ser bondadoso Padre, me obligaste a hacer esto ¿Quién te hizo enfermo o viejo? Tenten es débil Odio a ustedes que están viejos y enfermos Ese tipo de ti no es digno de que yo enseñe a perseguirlo Marshall DTH vio que Barba Blanca no parecía suave en absoluto, sino que giró su puño cubierto por la bola de luz blanca y lo golpeó Aunque estaba celoso y temía a Ludfen, no estaba dispuesto a esperar y morir Mantén los ojos abiertos y mira con claridad Papá Este es el poder que he obtenido, que puede reemplazarte y superar tu poder Le demostraré al abuelo que soy su mejor nieto Porque no solo soy mejor que todos sus nietos, sino también mejor que su hijo, tú y papá Marshall DTH, quien fue obligado por Barba Blanca a no llegar a ninguna parte Miró a su alrededor y descubrió que si era el equipo reclutado desde el sexto piso de Impel hacia abajo, o el primero en seguirlo, Lafite, Banoca, etc. Después de ser ignorante y trazar una línea clara consigo mismo, se sintió triste en su corazón, pero al mismo tiempo se dejó llevar En el momento de la vida o la muerte, su mentalidad de jugador vuelve a ocupar el terreno elevado del cerebro Quiere apostar Quiere usar hechos para demostrar que es el mejor nieto del abuelo Incluso es mejor que el viejo Barba Blanca Agua oscura Marshall DTH pisó la lengua de San Juan Wolf, salió y levantó su mano derecha en alto Cuando el puño de Barba Blanca cubierto con la cúpula blanca estalló en el aire, un remolino negro apareció de repente en la punta de su palma Fue suficiente para romper la atmósfera y aplanar fácilmente una isla en el momento en que la fuerza de choque tocó el vórtice negro, como una piedra que se hunde en el mar, no provocó ningún movimiento en absoluto ¿Eh barra tilde? Cuando Barba Blanca vio esta escena, sus ojos estaban débiles ¿Puede siquiera absorber el poder de Shock Fruit? No es de extrañar que TH, la bestia, no dudara en cometer el imperdonable crimen de cuñado Solo porque puede invalidar la capacidad de la fruta, Dark Fruit merece su mal nombre Míralo Padre Esta es la fruta oscura por la que he trabajado tan duro durante años Frente a tal poder, incluso si es el poder más fuerte de tu mundo, no es más que esto Después de que Marshall DTH resistió el impacto aéreo de Barba Blanca, dejó ir al Buda como un lobo y se rió salvajemente Si no fuera por la existencia de Luaufen, estaría aún más orgulloso Abuelo, ya lo ves Este es el poder de tu mejor nieto, TH Por el rabillo del ojo, miró en dirección a su abuelo Lo que le dio escalofríos fue ver Dark Fruit Después de ver su actuación, el rostro y los ojos de Luaufen seguían siendo tan insondables como el mar del nuevo mundo Lo que le impedía conjeturar los pensamientos de su abuelo ¿Qué debería hacer la OCI para llamar la atención del abuelo? Maldita sea Si el marine que sobrevivió no fue Garp, sino almirantes como Aokiji, Acaíno y Kizaru Entonces la OCI podría quitarle sus habilidades y dejar que el abuelo viera las mías Aquellos con doble habilidad de fruta, más aquellos con habilidad de cazar, recolectan fruta del diablo Tal vez eso pueda hacer que el abuelo me trate de manera diferente Marshall DTH estaba un poco ansioso Originalmente, pensó que un dios del mundo con gran poder como el abuelo debía conceder gran importancia al poder Mientras se comporte bien, su abuelo podría tratarlo de manera diferente Pero ahora ni siquiera puede llamar la atención de su abuelo y mucho menos tratarlo de manera diferente No mires su mirada arrogante y orgullosa frente a Barba Blanca en este momento, pero él lo sabía muy bien en su corazón Si no puedes llamar la atención de tu abuelo, y mucho menos simplemente bloqueó el golpe del anciano Incluso si realmente derribara al anciano en una situación uno a uno, no tendría ningún sentido Con una mirada del abuelo, el aquí de Conqueror lo aplastó, y sólo pudo sostener a Dark Fruit y regresar al oeste con sus ambiciones como TH En este momento, realmente ya no quería hacer Four Emperors, sólo quería atraer la atención del abuelo ¿W es esta la razón por la que cometiste un crimen imperdonable a toda costa? Justo cuando TH estaba ansioso y se devanaba los sesos para llamar la atención de Ludfen, la voz de Barba Blanca, que era tan fría que no podía escuchar la amistad entre padre e hijo, estalló en sus oídos como un trueno Auge Cuando volvió a centrar su atención en Barba Blanca, sus pupilas de repente se tensaron Bien Descubrió que el cuerpo débil de Barba Blanca, que parecía envejecer y enfermarse por la enfermedad ante él, se había vuelto como Optimus Prime Haciéndose gradualmente más grande en sus pupilas y finalmente ocupando toda su vista Aquí del Conquistador va Los ojos de Marshall DTH se pusieron pálidos Parecía haber visto algo increíble Imposible Papá, ¿cómo es posible que tu cuerpo plagado de enfermedades haya activado un aquí tan poderoso? Sintiendo el aquí del Conquistador en Barba Blanca como una erupción volcánica, las olas corriendo hacia él, el rostro de Marshall DTH cambió una y otra vez ¿Cuál es el estado del cuerpo de mi padre? ¿Puede TH saberlo? Todos los días se pueden colgar las atronadoras gotas Solo puedes estar enfermo en cama si juegas menos durante un día y unos minutos Incluso tenía la confianza de que si lanzaba un ataque furtivo contra Barba Blanca sin su conocimiento, no tendría tiempo de esquivar el débil cuerpo de su padre ¿Pero ahora? Ese espíritu asombroso rompió las nupes en el cielo y barrió el aquí del Conquistador, parecido a un huracán, directamente sobre el mar ¿Sigue siendo esto lo que debería tener un anciano enfermo? La pelirroja Shanks está casi en este estado Por meras habilidades, te atreves a hacerlo La Oxen no recuerda cuando te educó para que tuvieras una apariencia tan incurable Cuanto más se enojaba Marshall de TH, cuanto más mostraba Dark Fruit frente a él, más se enojaba Esto demuestra que TH, su ex hijo, no se arrepiente de nada No importa Como eres incurable, La Oxen no será tu hijo Para Marshall de TH, obviamente estaba completamente decepcionado Matando el corazón juntos, la idea de despejar la puerta inmediatamente ocupó todo su pensamiento Estás intentando matar a mi hijo Padre Ladrón jajajaja, no soy un hijo, te desprecio Ahora ya no soy el que solía ser Excepto el abuelo, nadie puede matar a la OCI, ni siquiera tú, papá Aunque Marshall de TH se sorprendió de que la condición física de Barba Blanca fuera mucho mejor que cuando huyó, todavía no tenía miedo Su propia fruta oscura contuvo constantemente la fruta choque de su padre Vida y muerte Barba Blanca, que ya había decidido despejar la puerta, dejó escapar un rugido y disipó la fruta del chico Choque en su mano derecha El poderoso armamenta aquí salió, cubriendo su mano en forma de abanico, y luego sus cinco dedos se agarraron hacia adelante como garras de acero Gusto a Los rasgos faciales de Marshall de TH, que todavía se reían en ese momento, de repente se torcieron hasta convertirse en una bola La risa en su boca también se convirtió en un grito La habilidad de Shock Fruit fue eliminada y reemplazada por el armamenta aquí superior, junto con el increíble físico inherente de Barba Blanca Se arrodilló directamente No hay otra manera que usar la capacidad de Dark Fruit para absorber el daño mientras lucha con fuerza mientras llora de dolor Enseña, deja que Laozi venga de darte la última lección de tu vida Engreído y temerario es tu mayor debilidad ¿Por qué crees que Laozi se convirtió en los cuatro emperadores? ¿Es por una fruta del shock? Una broma Deja que Laozi te lo cuente Cuando Laozi se hizo a la mar con su hermano mayor, construyeron Rox Pirate juntos y dominaron el Grand Line juntos Laozi era simplemente una persona común, no una persona capaz, y no comió esta fruta de choque Pero en Rox Pirate, donde los cuatro emperadores están llenos de héroes importantes, la Laozi sigue siendo el segundo al mando de los piratas Y nadie puede deshacerse de la posición del capitán bajo el trasero de la Laozi ¿En qué confía la Laozi? Confiando en este par de puños Los ojos como espadas de Barba Blanca perforaron la poderosa apariencia de Marshall D.T.H. Mejor amiga A medida que cae cada palabra suya, el poder de los cinco dedos aumenta en un punto Al final, los huesos de toda la palma de Marshall D.T.H. fueron aplastados directamente Ah, deja ir a Laozi Viejo Al enfrentarse a los duros métodos de Barba Blanca, Marshall D.T.H. sonrió tanto que no pudo oír nada ¿Lo viste? Esta es la mayor diferencia entre usted y Laozi Con esta shock fruit, Laozi es el hombre más fuerte del mundo Sin esta fruta de choque, Laozi sigue siendo el incomparable Barba Blanca ¿Y tú? Enseñar Sin esta fruta oscura, serás feliz No, si hay dark fruit, todos ustedes son felices a los ojos de Laozi Después de que Barba Blanca hizo estallar la ira que había estado reprimida en su corazón durante mucho tiempo No quiso hablar más con Marshall D.T.H. Pisoteó Marshall D.T.H. directamente en la lengua de San Juan Wolf Con un estallido, el poderoso armamentaki fue liberado de sus grandes pies y penetró directamente en el cuerpo de Marshall D.T.H. Rompiendo sus órganos internos uno por uno Dark fruit, que restringe casi todas las habilidades de las frutas, parece extremadamente vulnerable frente a Barba Blanca En otras palabras, no es que Dark Fruit sea débil, pero Blackheart Marshall D.T.H. está feliz Como dijo Barba Blanca, Marshall D.T.H. no se puede cambiar como sin Dark Fruit, es un hecho feliz No, padre, me equivoqué Soy tu hijo, no puedes matarme Marshall D.T.H. rodó de dolor Pero cuando sintió la impresionante intención asesina de Barba Blanca, ignoró el dolor severo que venía de todo su cuerpo e inmediatamente adoptó una apariencia lamentable y miserable y le suplicó piedad a Barba Blanca Arrodillado para gritarle papi, rogando fuerte Después de una serie de acciones, no hay incomodidad ni vergüenza en absoluto Obviamente, para Barba Negra, esto no es más que una base Estás equivocado, maestro La Ozi no tiene un hijo como tú Desde el momento en que matas a Saatchi, el hijo de la Ozi no se divierte tanto como Marshall D.T.H. Los ojos de Barba Blanca estaban llenos de intenciones asesinas En absoluto debido a las amargas súplicas de Marshall D.T.H. Se arrodilló y llamó a su padre para que se moviera No padre Sé que me equivoqué y ya no me atrevo Dame una oportunidad Debo cambiar, debo cambiar ¿Tú me crees? Frente a los grandes pies de Barba Blanca aplastados sin piedad Marshall D.T.H. rodaba de dolor y un rostro antiestético se volvió extremadamente extraño y feo debido a sus rasgos distorsionados Guarda estas palabras y habla con Saatchi Mira si te perdona como a una bestia La ira en el rostro de Barba Blanca desapareció gradualmente Para él, que ha decidido matar, el Marshall D.T.H. que tiene delante ya no es su hijo, sino solo un hombre muerto Como era una persona muerta, el jefe de sus dignos cuatro emperadores, naturalmente, no se enojaría con una persona muerta Padre, eres realmente tan despiadado Soy tu hijo Marshall D.T.H. sintió que no había ninguna intención asesina en el tono de Barba Blanca De repente entró en pánico Después de todo, Dark Fruit acaba de abrirle la puerta a los más fuertes del mundo Pero para terminar este, no basta con depender únicamente de una fruta oscura Por sus habilidades físicas, su físico y el ácide conqueror no son sobresalientes Si quiere convertirse en los cuatro emperadores, si quiere reemplazar a Barba Blanca, debe robar la fruta de choque de Barba Blanca como antes Solo así podrá compensar sus defectos y recorrer completamente el camino hacia los más fuertes del mundo Pero ahora, frente al vigoroso Barba Blanca, está demasiado débil con solo una fruta oscura Incluso si Barba Blanca no usa shock fruit, puede golpearlo fácilmente con una sola mano Dije, tú no eres el hijo de mi Edward Neugate Usted no es digno Barba Blanca pisó el pie derecho de Marshall D.T.H. para ejercer fuerza nuevamente E inmediatamente lo pisoteó como un camarón cocido, torciendo su cuerpo confidente hasta convertirlo en una bola ¡Maldita sea! ¿Por qué todavía tienes tanto poder cuando estás enfermo y ciego? Obviamente tu cuerpo ya no está bien Marshall D.T.H. probablemente sabía que iba a morir, simplemente dejó de suplicar clemencia Pero él no está dispuesto Obviamente, ya obtuve Dark Fruit y también he planeado un gran drama como la guerra en la cima A solo un paso de recoger el fruto final de la victoria ¿Pero el resultado? Ludofen salió de la montaña y acabó con Marineford con su propio poder Comandante del ejército Kong Muerto en el aire Akainu, Aokiji, Kizaru, tres almirantes están muertos El mariscal Marine Sengoku está muerto Almirantes suplentes, docenas de vicealmirantes todavía están muertos Incluso cientos de miles de élites marinas murieron limpiamente Lo único que queda es un remanente de marinas de la última era Solo Monkei de Gap No importa si matas a un abuelo a mitad de camino ¿Pero qué está pasando con Barba Blanca ahora? Admite que no es oponente de Barba Blanca Pero recordó claramente que antes de desertar, el cuerpo de Barba Blanca ya estaba muy enfermo Así que cuando se castigó ahora, realmente estaba golpeando a su hijo como a su padre ¿Sin respirar? Porque la Ozi tiene un padre detrás Barba Blanca se burló Estos bastardos están condenados Todo el mundo sabe cómo intimidarlo, este hombre de 70 años Marine conoce su condición, sabe que su salud ya no es buena y quiere iniciar una guerra para destruirlo Marshall D. The Hatch, este animal sabe que está enfermo y pronto quiere reemplazarlo Marine es así, también lo es el pirata Para flores, ¿estos tipos realmente creen que Edward Nogate es un matón? Sabes que no está solo Él, Barba Blanca, también tiene papá ¿Abuelo? Imposible Incluso si el abuelo es capaz de volar, no es médico ni es capaz Él no puede resolver tu problema en absoluto Marshall D. The Hatch miró involuntariamente a Ludfen cuando escuchó las palabras Idiota ¿Cómo puede una bestia ignorante pero arrogante como tú entender la paciencia del abuelo? Margauss se enojó cuando vio que Marshall D. The Hatch era tan atrevido al cuestionar la habilidad del abuelo Si no fuera por el anciano que desempeñaba el papel de limpiar la puerta, se habría apresurado a educar severamente a Marshall D. The Hatch Adiós Marshall De enseña Obviamente, Barba Blanca no quería hablar más con Marshall D. The Hatch Para esta bestia que lo ha decepcionado por completo, solo hay un pensamiento en su corazón Limpia el portal No Las pupilas de Marshall D. The Hatch se encogieron y su cuerpo luchó con más violencia Pero bajo la supresión del pie derecho de Barba Blanca, todas sus luchas fueron en vano ¿Qué físico? Incluso si Barba Blanca tiene más de 70 años, un pie es suficiente para colgarlo Comparando habilidades físicas El resultado es el mismo que el anterior Activo durante varias épocas, en cada era, Barba Blanca es uno del pequeño grupo de personas que se encuentran en la cima de Grand Line Barba Blanca, que ha pasado por demasiadas batallas sangrientas, es suficiente para colgarlo con una mano ¿Qué la capacidad de la fruta? Dark Fruit puede frenar Shock Fruit en gran medida Pero el problema es que Barba Blanca no necesita Shock Fruit en absoluto, simplemente ve directamente a Armament Aki En cuanto a Lucky the Conqueror Olvídalo Barba Negra no merece llevarle zapatos a Barba Blanca Guam Muerto Barba Blanca sonrió fríamente a Marshall D. The Hatch, con la mano derecha apretada en un puño El poderoso Armament Aki surgió como una avalancha de puertas, formando una máscara blanca similar a la que se usa cuando se usa la habilidad Shock Fruit Obviamente solo falta un paso Marshall D. The Hatch miró los puños que constantemente se acercaban y se acercaban cada vez más a su frente Sus ojos estaban llenos de desgana y resentimiento que estaban tan llenos de sustancia Consigue la fruta oscura y consigue la llave del más fuerte Puedes tomar Shock Fruit en un solo paso ¿Quién hubiera pensado que la salida del abuelo de la montaña arruinaría todos sus planes? Sabía que había un abuelo en el Dao 237 Al mismo tiempo, odia a Barba Blanca En su opinión, es culpa de Barba Blanca que termine así Si Barba Blanca no hubiera ocultado la existencia de su abuelo, ¿cómo podría haber llegado tan lejos? Estoy en lo cierto Es el viejo el que se equivocó, no se atrevió a ocultarle cosas a mi abuelo Si no fuera por el anciano, definitivamente mi abuelo me apreciaría y, con razón, me convertiría en los nuevos cuatro emperadores Marshall D. T. H. no se atrevió a odiar a Ludfen, incluso si era calvo en vida o muerte Por lo tanto, derramó su resentimiento sobre Barba Blanca Miles de errores son culpa de Barba Blanca No sé cómo arrepentirme cuando muera Después de que Barba Blanca notó los ojos de Marshall D. T. H. La intención asesina en su corazón se volvió más intensa Al mismo tiempo, el armamenta que condensado en el puño es aún más grande Con este golpe, quiere enviar a Marshall D. T. H. directamente a Saad Chi Kian Pero Barba Blanca no se lo esperaba, ni tampoco Marshall D. T. H. Justo cuando el puño de Barba Blanca con el poder de aplastar la isla estaba a punto de golpear la frente de Marshall D. T. H. Ch, de repente intervino un largo cuchillo negro Mi tercer hermano, ¿qué estás haciendo? Afortunadamente, el puño de tu hermano se puede enviar y recibir libremente, por lo que puede cerrar el puño a la fuerza en el último momento De lo contrario, incluso si no te golpea, sino que solo golpea tu cuchillo negro, definitivamente te sentirás incómodo Barba Blanca vio que había un cuchillo negro frente a él, y, inmediatamente detuvo su puño con fuerza Aunque no es tan fuerte como su padre, incluso puede romper las esposas de piedra marina con los dedos Pero su golpe no es una broma Una vez que estalló el poderoso armamenta aquí, ese poderoso golpe fue suficiente para atravesar una isla Este es el hombre más fuerte del mundo T. H. está lleno de sangre y solo queda sangre, sin mencionar que ahora no solo está lleno de sangre, sino que su fuerza es inferior a la de su juventud Incluso si no se usa Shock Fruit, con este golpe a Black Miffenite, Tracule Miauk, quien sostiene el cuchillo, definitivamente terminará en una situación preocupante Gracias por tu misericordia, segundo hermano Tracule Miauk vio que finalmente salvó a Marshall DTH antes de que cayera el puño de Barba Blanca y dejó escapar un suspiro Mi familia no necesita decir esto ¿Será posible que el segundo hermano pueda hacerte daño? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué salvar a la bestia Teach? Si no es que el segundo hermano se detenga a tiempo, con la fuerza de tu tercer hermano, se estima que tendrás que curar tus heridas Barba Blanca agitó la mano, no sin enojo porque Dracule Miauk entró corriendo para limpiar la puerta Lo que le importaba era que casi lastimó a Dracule Miauk Después de todo, comparado con él y su hermano mayor Rox, el tercer hermano de Dracule Miauk es realmente débil Es decir, es vagamente más fuerte que los tres almirantes Aunque no le importaba este nivel de fuerza, no lo dijo, pero el tercer hermano de Igeleye realmente bajó el nivel promedio del tercer hijo de la familia Lugo Segundo hermano, por favor perdóname El hermano menor se ve obligado a hacerlo Hermano, lo has olvidado Se lo prometí a mis tres hermanos antes frente a mi padre y un grupo de sobrinos Esto es lo primero que prometí hacer después de entrar a esta casa Dracule Miauk notó que Barba Blanca aún no lo recordaba, así que se lo recordó Mírame, parece que mi segundo hermano es muy mayor Olvidé incluso algo tan importante Afortunadamente, tomaste el cuchillo a tiempo De lo contrario, el segundo hermano y yo casi extrañamos al tercer hermano Y casi te conviertes en una persona que no creía en las palabras Al escuchar esto, Barba Blanca se dio unas palmaritas en la frente de inmediato Al ser mencionado por Dracule Miauk, finalmente recordó la promesa hecha por el tercer hermano de Dracule Miauk Cuando abordó el barco por primera vez Culpe a esta enseñanza Tan pronto como lo vi, me enojé mucho y no pude evitar sobresaltar Con esta acción, Teach casi fue expulsado en el acto 5, 4, nada en el camino Segundo hermano, tú también estás ansioso por vengarte Después de todo, hay bestias como Teach en la familia y tú, el padre, también estás muy cansado Quiero darle a Saki todo el tiempo y todos tienen una explicación Todos estos tres hermanos lo entienden Dracule Miauk agitó la mano muy generosamente Es solo que nadie se dio cuenta, sostenía un cuchillo negro Las palmas de ella estaban cubiertas de sudor frío Obviamente, su corazón no está tan tranquilo como la superficie Después de todo, ese es el hombre más fuerte del mundo Y está casi lleno del puño del hombre más fuerte del mundo No es que esté enfermo y ciego, no es mestizo, no es sangre residual Y mucho menos sangre sedosa Solo cuando realmente me enfrente al estado de barba blanca de pura sangre Podré comprender personalmente el peso de las seis palabras del hombre más fuerte del mundo Ahora Dracule Miauk lo entiende Después de enfrentar ese golpe, comprendió profundamente la brecha entre él y los más fuertes del mundo Este es barba blanca después de envejecer ¿Y si fuera barba blanca, la cima de su juventud? El hermano mayor es tan ridículamente fuerte, ¿qué pasa con Big Brother Rocks? Escuchando del segundo hermano, la situación del hermano mayor es completamente diferente a la de él El hermano mayor había realizado la misma cirugía eterna que el anciano cuando dominaba el mar en aquel entonces Incluso si han pasado varias veces, su fuerza solo será más fuerte que cuando dominaba el mar en aquel entonces, y no se debilitará Dracule Miauk estaba sorprendido por la fuerza de barba blanca y, al mismo tiempo, estaba aún más fascinado por el hermano mayor Rocks Que necesitaba héroes de One Piece y Marine para controlar y equilibrar en aquel entonces En el pasado, el hermano mayor necesitaba utilizar al pirata y al marine para trabajar juntos para solucionarlo ¿Qué te parece ahora? ¿Han pasado varias veces, qué tan fuerte es el hermano mayor inmortal? Efectivamente, ninguno de los hijos del padre es simple Si insistiera en decirlo, lo más común en la familia de Ludo sería considerarse el tercer hijo El tercer hermano, el hermano mayor, le enseñará a esta bestia Barba blanca vio que Dracule Miauk de repente se quedó en silencio, pensando que su puño lo asustaba Pero antes de que pudiera expresar sus disculpas a Dracule Miauk, Marshall DTH, quien fue pisado en el suelo, de repente rodó bajo sus pies hacia Dracule Miauk Inmediatamente después, Marshall DTH enderezó su cuerpo como un rayo, arrodillándose en el suelo con las rodillas Tío San, tienes que salvar a tu sobrino Mi sobrino realmente sabía que estaba mal Bajo las impresionantes expresiones de Ludo Fenn, Barba Blanca, Margao y otros, Marshall DTH una vez más organizó una ola de operaciones clásicas de arrodillarse y suplicar por el tío después de seguir la hazaña de arrodillarse y gritar por papá Obviamente, Marshall DTH es muy visionario Aunque también lo sorprendió el tercer tío, Dracule Miauk, que de repente llamó a su puerta, había estado en los Piratas de Barba Blanca durante décadas y no sabía que el anciano en realidad tenía un hermano menor Pero nada de esto importa Buen tío En su opinión, el tercer tío, Dracule Miauk, llegó en el momento adecuado Simplemente sucede que los dos caminos del abuelo y del papá son estrechos, o incluso bloqueados, así que simplemente toma el camino del tío San Quizás Dracule Miauk, el tercer tío, lo miró directamente y lo ayudó a decir algo amable delante de su abuelo y su padre Quizás no tendría que morir Con solo mirar la actitud de Barba Blanca hacia Dracule Miauk, puede ver aproximadamente el peso del tercer hermano Dracule Miauk Aunque la entrada fue posterior a él, el estado definitivamente está por encima de él cuantas veces ¿Cómo me llamas? Dracule Miauk obviamente esperaba que Marshall D. T. H. de repente le diera esta ola de mierda básica en este momento Shiu lo dejó estupefacto en el acto Tío San Padre llama a tu tercer hermano, entonces, naturalmente, eres mi tercer tío Tres tíos, serás mi tercer tío toda tu vida Marshall D. T. H. de mí a que Dracule Miauk se negara a sí mismo, y tan pronto como habló, la relación entre los dos quedó fijada hasta la muerte Creo que Hawkeye ha visto a innumerables personas en mi vida, pero todavía lo extraño En serio, enseña Nunca he visto a nadie tan descarado como tú Dracule Miauk miró fijamente a Marshall D. T. H. mirándolo fijamente Tío San, lo que dijiste es realmente correcto Abuelo, papá y tercer tío, todos ustedes son héroes del mundo Naturalmente, uno es más fuerte que el otro y el bazo llega tarde al mundo Pero mi sobrino es una persona común y corriente ¿Cómo se pueden comparar con el viejo papá, el tercer tío, grandes héroes? Dark Fruit de Marshall D. T. H. no sólo duele, sino que también absorbe emociones como vergüenza, vergüenza, etc. 237, haciendo que la piel sea tan gruesa y dura que nadie puede igualar Tú, la O. C. estabas realmente ciego al principio De lo contrario, ¿cómo podrías aceptar a personas tan descaradas como tu hijo? Barba Blanca hizo todo lo posible por controlarse, y fue extremadamente difícil contenerse sin un golpe para golpear al Marshall D. T. H. frente a él Aunque dijo que para su hijo que llegó a la puerta, no se negó a dejar que los Budas vinieran, pero en realidad no vino a ninguno y aún así lo miraría seriamente Siempre ha tenido bastante confianza en su propia visión Pero la actuación actual de Marshall D. T. H. es exponer sus ojos directamente al suelo por un tiempo y luego rociar dos manos de tierra Tío San, tienes que salvar a tu sobrino Sabiendo que Barba Blanca solo quería despojar vivo a su Marshall D. T. H. sin mirar a su padre, miró a Dracule Miauk con entusiasmo en todo momento Sabía que su único salvador era Dracule Miauk, el tercer tío que iba de puerta en puerta Abuelo, ha violado un tabú y solo puede esperar a morir Por parte del padre, lo había visto levantar la palma envuelta en armamenta aquí varias veces y luego bajarla varias veces Como si hubiera hecho todo lo posible por resistirse a no limpiar la puerta Comparado con el abuelo y el papá, aunque Sansu parecía un poco asustado ante la gente Todavía estaba inexpresivo, pero al menos hablaba bien Justo ahora, cuando el anciano estaba a punto de suicidarse y limpió la puerta, también se rescató con un cuchillo ¿No es esto agradable a tus propios ojos? Hay un dicho, un tercer tío, por favor enséñame una docena Profesor, creo que ha entendido mal algo Dracule Miauk miró profundamente a Marshall.Dth, quien estaba arrodillado frente a él y llamando a su tercer tío Dejó que el Buda entendiera algo y las comisuras de su boca formaron un arco burlón y burlón ¿Malentendido? ¿Qué malentendido? No estoy equivocado Dracule Miauk enfrió a Marshall.Dth ¿Sabes por qué no dudé en detenerlo a riesgo de ser lastimado por el puño de mi segundo hermano? Dracule, dijo Miauk con una sonrisa Debería ser el tercer tío, no puedes soportar ver a tu sobrino morir en el acto Y simplemente no quieres ver la tragedia del padre matando al hijo en los piratas de Barba Blanca Marshall.Dth se sintió nervioso sin motivo alguno Miró cautelosamente a Dracule Miauk, luego miró a Ludfen, Barba Blanca, Margao, Hace y otros Descubrí que todos lo miraban con expresión de estar viendo una obra de teatro Sus ojos eran claros y no se diferenciaban de los de un payaso radiante Tienes razón solo a medias Si, no quiero ver al tercer hermano venir y tener la notoriedad de matar niños en su espalda Y todavía tengo mala reputación para ti como una bestia Pero no tengo el más mínimo dolor por tu muerte en el acto Las palabras de Dracule Miauk hicieron que Marshall.Dth fuera cada vez más ambicioso ¿Sabes que cuando abordé el Moby Dick por primera vez, prometí algo delante de mi abuelo, mi segundo hermano y todos mis sobrinos? Frente a la pregunta del tercer tío, Marshall.Dth solo pudo negar con la cabeza La intuición le dice que esto definitivamente no es algo bueno Solo enseña, por qué el abuelo y el segundo hermano actúan Es suficiente para que Ying Moe lo mate Dracule Miauk pronunció una palabra, destrozando la última fortuna de Marshall.Dth como una espada indestructible Destructible, destrozando todas sus esperanzas Lo introdujo directamente en la tierra de la inmortalidad ¿Entiendes ahora? ¿Sabes por qué impedí que mi segundo hermano te matara? No es que no quiera que mueras en el acto, o que te reconozca como un sobrino Sino que le enseñes al jefe, y Ying Moe ya había reservado con anticipación Nadie quiere pelear conmigo Toma la cabeza de tu maestro para sentar las bases de la trágica muerte de mi sobrino Saatchi Esta es mi promesa al abuelo, al segundo hermano y a todos los sobrinos Dijo Dracule Miauk mientras caminaba hacia Marshall.Dth Kian cuando caminó frente a Marshall.Dth, sacó el cuchillo negro más fuerte del mundo Y es en el cuchillo largo del urgen Sansu, no lo hagas Marshall.Dth se arrodilló, su rostro estaba pálido y sacudió la cabeza frenéticamente Pero sus manos en la lengua de San Juan Wolf se dirigieron a Dracule.Miauk en vano.Vete al infierno.Conozca a Drácula.Miauk es un gran espadachín puro, no es una persona capaz, no uso agua oscura ni otras habilidades para lanzar un ataque furtivo.Una enorme esfera negra fue liberada tan pronto como le disparó, y estuvo a punto de tragarse al Dracule Miauk que tenía al alcance de la mano.M Sansu, ten cuidado.Ace, que había estado prestando mucha atención a cada movimiento de Marshall.Dth, inmediatamente notó su siniestra intención Está tan familiarizado con este truco Al principio, su mera mera fruit fue derrotada por el truco de Marshall.Dth Se puede decir que mientras sea la habilidad de la fruta, realmente hay pocas que no puedan ser restringidas por el oscuro emperador de Marshall.Dth Bestia, estás buscando la muerte ¿Quién te dio el coraje para atreverte a cometer un crimen delante de la OCI? Barba Blanca estaba furiosa y estaba a punto de dispararle a Marshall.Dth de inmediato Mi hijo no tiene prisa Enseña, menos de una diezmilésima parte de tu tercer hermano Incluso si usas este pequeño truco que no puede esperar, buen zao, no podrás deshacerte de tu tercer hermano E Ludofen detuvo a Barba Blanca y le impidió interferir en la batalla entre Dracule Miauk y Marshall.Dth Sí Yo también estaba atontado por el bruto The H De hecho olvide las habilidades del tercer hermano Aunque la fuerza del tercer hermano no es muy buena, no es comparable a The H Una bestia Después de que Barba Blanca escuchó las palabras de Ludofen, su ira fue inmediatamente reprimida por él En ese momento, él también se calmó En cualquier caso, su tercer hermano también lleva el nombre del espadachín más grande del mundo Como espadachín puro, todos los métodos de Marshall Dth no tienen ningún efecto frente a Dracule Miauk Segundo hermano, si no puedes hablar, no aprendas de los demás ¿Cuál es la fuerza del tercer hermano, aunque no muy buena? Admito que, comparado contigo y mi hermano mayor, soy un poco normal, pero no tienes que decir que no soy bueno delante de tanta gente, ¿verdad? Dracule Miauk conduce el observación aquí Además de prever el ataque de Marshall Dth contra él, naturalmente escuchó las palabras de Barba Blanca Hay una cosa que decir, si no es que no puedes vencerlo, y el anciano es el que más teme a la hermandad Pero realmente quiero usar el cuchillo negro que tiene en la mano para persuadir físicamente a Barba Blanca Déjate saber, segundo hermano, que tu fuerza definitivamente no es sólo una frase que se pueda resumir Pero la máxima prioridad es cuidar de Marshall Dth El segundo hermano dedicará más tiempo a persuadirlo físicamente, pero Marshall Dth, el sobrino sin escrúpulos que se atrevió a atacarlo, debe morir ahora Un segundo, 237 se arrodilló y llamó al tío, y al siguiente cabello lo esperaba con un cuchillo Es difícil ser tu hermano, es aún más difícil ser tu padre, pero no es fácil ser tu tercer tío Cualquiera que tenga algo que ver con tu maestro, realmente no se atreve a dormir demasiado Ante el repentino ataque de Marshall Dth, Dracule no cambió en lo más mínimo Como llanero solitario, puede ser el mejor espadachín del mundo Aunque no es un león tonto que tiene que hacer todo lo posible contra los conejos No es el tipo de estúpido arrogante que subestima al enemigo y es arrogante Tan pronto como comenzó Marshall Dth, ya había sentido la fuerte malicia Antes de que el emperador oscuro liberado por Marshall Dth golpeara su cabeza El cuchillo negro en su mano ya lo había levantado de abajo hacia arriba A los ojos de la gente que lo rodea, él sigue siendo ese ojo de águila Es una A plana, C, contra cualquiera Sin embargo, de hecho, es suficiente empatar una A La fiereza y dificultad de Arcfruid se basan en la habilidad del oponente Y sigue siendo lo mismo que hace Aquí, una persona con habilidades físicas y manejo de la espada Contra alguien como él, pelirrojo, Garp, que no tiene defectos en todos los aspectos Y puntos débiles, Darkfruid Es inútil Gusto La luz del cuchillo brilló y la expresión insidiosa y triunfante en el rostro de Marshall Dth Se solidificó instantáneamente Su emperador oscuro planeado durante mucho tiempo no solo no causó ningún daño al tercer tío Sino que fue Drácula Miau cató la con una mano y la cortó por la mitad Tres tíos no lo quieren Un toque de miedo apareció en el rostro de Marshall Dth Pero antes de que pudiera terminar de hablar Drácula la otra mano de Miau ya estaba en la empuñadura del cuchillo negro Si, y luego su cabeza volvió a quedar plana Burla El corte verde oscuro que parecía un dragón errante se montó a horcajada sobre la boca de San Juan Wicked Wolf Y cortó ferozmente el cuerpo de Marshall Dth Ah El rostro de Marshall Dth se puso pálido Su boca y su cuerpo arrojaron flechas de sangre escarlata al mismo tiempo Con una voluntad extremadamente tenaz de sobrevivir y vitalidad Inconscientemente quería usar Dark Fruit para absorber las heridas de cuchillo Pero justo cuando una repugnante niebla negra emergió de su cuerpo Lista para cubrir las heridas de su cuerpo Y cuando fue absorbida El corte que Drácula Miau le cortó directamente lo cortó ferozmente Cayó al mar Manos Drácula Miau levantó el pie y pisó la lengua de San Juan Wolf Y éste se llevó la mano a la boca con un guiño Después de que Drácula Miau saltó a la palma de su mano Inmediatamente envió al espadachín número uno del mundo Que cortó a su capitán frente a él como miembro de la tripulación a Marshall Dth Que había caído al mar El segundo hermano tiene razón El egoísmo y la imprudencia son tu mayor debilidad Drácula Miau levantó su cuchillo negro mientras hablaba Perdóname San Su Marshall Dth Que cayó al agua Luchó con todas sus fuerzas y suplicó frenéticamente No puedo darme el lujo de llamar a tu tercer tío y tú no mereces llamarme tercer tío Drácula Miau cajitó su cuchillo hacia adelante sin comprender Soplo Cuando una flecha ensangrentada salió disparada del cuello de Marshall Dth Su cabeza se separó de su cuello en un instante Se elevó en el aire y luego fue atornillada por Drácula Miau con una mano Saki, puedes descansar en paz Ace miró la cabeza de Marshall Dth atornillada por Drácula Miau que murmuró en silencio en su corazón Aunque lamenta no haber podido vengar personalmente a Saachi, no es un hombre arrogante ni estúpido Habiendo probado ya una derrota en manos de Marshall Dth Sabe claramente que con su fuerza actual, jugando de nuevo, el resultado seguirá siendo derrotado Incapaz de entender la habilidad puramente frutal de Conqueror Saki frente a Marshall Dth Es realmente una fortaleza que ni siquiera puede jugar tres veces Es más barato para esta bestia De hecho, déjalo vivir tanto tiempo Después de ver a Marshall Dth encabezando la mesa junto a Drácula Miau Mark, Margau todavía se sentía un poco desconcertada No es de extrañar que Margau esté tan enfadada Si no fuera porque el anciano escondió su mano y hay un padre detrás de él Es muy probable que su grupo pirata de barba blanca quede en manos de Marshall Dth Por el bien de una fruta del diablo, en realidad hizo algo tan frenético En su opinión, Marshall Dth es simplemente imperdonable Solo ahora que muero, es realmente más barato para esta bestia Si no fuera por el tercer tío Drácula Miau, quien ya había dicho delante de sus sobrinos Que cortaría a Marshall Dth con sus propias manos y sacrificaría a Mossad con su cabeza Habría sido él quien lo hizo En este momento Padre, segundo hermano, afortunadamente no insulto tu vida Te traje esta cabeza Dth Drácula Miau sostenía un cuchillo negro en una mano Giró la cabeza de Marshall Dth con la otra y lo escoltó hasta Luofeng y Barba Blanca con una mano en San Juan Wicked Wolf Tengo un corazón Luofeng sonrió felizmente Marshall Dth, naturalmente, no es visto por él de principio a fin Desde el principio, no planeó cocinar Marshall Dth solo Es mejor dejar que Drácula, el tercer hijo, lo haga No solo podrás ganarte el amor y el respeto de un grupo de capitanes y miembros de la tripulación Sino que también podrás integrarte rápidamente a los piratas de Barba Blanca como el tercer tío Tan pronto como llegaste, sucedieron cosas tan escandalosas en el barco Y ahora tienes que lidiar con estos toques finales para el segundo hermano Antes de que terminaran las palabras de agradecimiento de Barba Blanca Drácula Miau agitó la mano para detenerlo Segundo hermano, me siento un poco enojado cuando dices eso No está claro que estás hablando con extraños De esta manera, ¿todavía ves a mi tercer hermano en tus ojos? Drácula Miau que estaba un poco insatisfecho Golalala Lo que dijo el tercer hermano Esto se debe a que el hermano mayor está equivocado Cuando regrese al nuevo mundo, mi segundo hermano se castigará con tres tazas Barba Blanca se rió y admitió que estaba equivocado ¿Cómo me siento, segundo hermano? Estás doblando una esquina para tomar una copa Drácula, Bromeón y Auk ¿De dónde hay que coger este vino? No hay tesoros de oro y plata en el barco de la Oci, pero quieres todo el vino que quieras Dijo Barba Blanca con una sonrisa Segundo hermano, dijiste esto Si este vino no es suficiente para mi hermano pequeño para entonces, tu porción me pertenecerá a mí Drácula Miau rara vez sonreía Definitivamente Le aseguró Barba Blanca, dándole palmaditas en el pecho Abuelo, este TH está muerto, pero sus cómplices siguen ahí En ese momento, dijo Margao de repente Padre, ¿qué deberían hacer estos tipos? ¿Quieres matar? Tan pronto como Barba Blanca dijo esto, se acurrucó directamente en la boca de San Juan Wicked Wolf Desde el principio no se atrevió a decir ni un poco más La tripulación de los piratas de Barba Negra estaba asustada Al filler Drácula Miau que es más directo El cuchillo negro y el que había guardado fue revelado nuevamente por él Es el Udo Woody, ¿puedes dejarnos decir algo? Sintiendo la dura intención asesina de Barba Blanca, Drácula Miau, Fire Fistace y otros Shiryu inmediatamente salió de la multitud, suplicando con una ceja baja Hable al respecto Los ojos de Luau Feng brillaron y sus ojos se posaron en Shiryu Auge Shiryu y Luau Feng se miraron y, de repente, sintió que una bala de cañón explotó en el cerebro del Buda Lo que instantáneamente hizo vibrar su cerebro Busca flores y en este momento, y mucho menos hablar, ni siquiera podía ponerse de pie y se arrodilló directamente frente a Luau Feng Llamar Después de un tiempo, el cerebro de Shiryu Feng estaba completamente en blanco y lento En el momento en que sus pensamientos volvieron a girar, sintió que toda su energía para liberar al Buda se había agotado E incluso un respiro requeriría mucho esfuerzo para hacerlo ¿Esto es lo que se siente estar frente a este hombre? Obviamente él no hizo nada, pero sólo la presión de la vista casi me rompió el espíritu Cero Shiryu se arrodilló en el suelo, respirando pesadamente por la boca En ese momento, su rostro pálido estaba completamente mojado por el sudor frío El coraje que acababa de reunir ha desaparecido en poco tiempo Es horrible Finalmente se dio cuenta de los sentimientos de los mejores marines como Garp, Sengoku y Admiral Aún no lo he hecho, ni siquiera el Aki del Conquistador lo ha hecho todavía Simplemente parado frente a Luau Feng, el espíritu siempre está bajo la presión del monte Tai Cuando la vista del hombre cayó sobre él, se sintió aún más como si Redline lo hubiera golpeado en la frente El pensamiento se congela en el acto Arrodillado estúpidamente en el suelo, sólo puede ser masacrado Es imposible luchar Garp está pensando en comerse pedos Un hombre así no puede ser confrontado por humanos en absoluto No importa cuántas personas vengan, incluso si los héroes del mundo unen fuerzas, al final sólo serán masacrados El coraje de Shiryu quedó completamente destrozado con sólo mirarse el uno al otro una vez No hables de pararte frente a Luau Feng ahora, él necesita hacer todo lo posible para hacerlo incluso arrodillado y jadeando ¿Ancho?